Trembro, 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 a ver si te va. Tocí, Tocí, Tocí. Me cago en Nintendo y en micro, soy en los peceros. Soy pipero, me cago en Nintendo y en micro, soy en los peceros. Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis chachipirulis, Juan Pelotilla, que estéis todos maravillosamente bien, por supuesto, por supuesto. Vale, ¿cómo estáis todos? Muy buenas, Marvin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Picarón11? Muy buenas, Odín, ¿qué tal todo? Voy a hacer una pequeña maniobra. Bueno, a lo mejor no puedo hacerla. Vamos a colocar esto aquí. Vale, una cosa así. Muy buenas, Picarón, muy buenas, Odín, Naraní, que se nos queda un poco, a ver si esto funciona. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sacame fotos! ¡Kiki! ¡Kiki! Funciona, bien, 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 ahí estamos, ahí estamos, nueva temporada, ahí estamos. ¡Posentro! Estamos por todas. Muy buenas, NaranXbox, ¿qué tal? Picarón, Madvert, muy buenas, Panzer, tío. ¿Qué tal? Miguel Owen, Javi, Chatofloy, Pity Sound, ¿qué tal? Muy buenas, Johnny Susi, Seguero, Chirrizaya, Chico Loco, Tartal Wisdom, Tebamp, Minuto Loco, Seguero, Javi, Juanpa, Juchtebr. ¿Se me echaba de mano? Bueno, os lo agradezco. Soy gente maravillosa. ¿Te vas de vacaciones otra vez? No, no, vuelvo. Yo ya estoy aquí. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado esta semana? Una semana para mí muy tranquila, pero muy intensa para el sector pipero. Están muy nerviosos. Y así se ha visto en los temas que he visto por ahí en Vandal, que había temas de 374 mensajes. Sony cree que la compra de Call of Duty por parte de Xbox influirá en la elección de la consola. Yo me quedo flipando, yo me quedo flipando, pero bueno, que me parece bien, me parece bien. Muy buenas, chica bits, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Dice, pendeora Sony, se está quedando sin potencia la prensa, se está encargando contra ella. Ya veo. Muy buenas, daran Xbox Series X, muchísimas gracias de corazón, que le ha regalado una suscripción a Rodenauer, a Rodenauer, Rodenauer. Rodenauer. Muy buenas, Ariel Valenzuela. Buenas, Cecel, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tus vacaciones? Pues bien, 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 tranquilita y todo bien. Dice Quintero, Cecel, una semana sin ti fue tan larga como la anaconda de Phil. Bueno, me alegro mucho de que me echéis de menos, eso es precioso, eso es precioso. Muchas gracias de corazón. Sí, 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 lo he pasado bien, lo he pasado bien. Muchísimas gracias, verdad, a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches, dice Trantrock, a todos, espero que disfrutase de las vacaciones. Sí, sí, el hotel estaba muy bien. Si te reanudas, hay mucho para ponerse al día. ¿Qué tal? Los viperos están sangrando por el ojete, ya veo. Bueno, muchísimas gracias, Crazy, Crazy2k4, muchas gracias por los 20 meses. Dice, vamos, vamos. Bueno, muchas gracias, Crazy, por la suscripción. Dice, Cecel, ¿te has enterado que Ben Affleck se ha divorciado? Hasta es capaz de cansarse uno de Jennifer Lopez. Ah, los únicos incansables son los viperos con el tema de los exclusivos. Bueno, ya se han separado tan sumamente pronto. Ya se han divorciado, ¿no? Es normal, yo lo encuentro perfectamente normal. Gente tan famosa, tan importante, vidas muy diferentes, es muy difícil ahí encajar. Complicado. Además, Jennifer Lopez le hizo firmar un papel de que tenían que hacerlo cuatro veces a la semana, ¿verdad? Pobrecillo Ben Affleck. Buenas, Cecel, bienvenido de vuelta. Lulito Vikingo, ¿qué tal? Una cosa es que a ti te apetezca y otra cosa es que te obliguen. Es como complicado. Muy buenas, Carlota Milano. Se echaban de menos los directos. Espero que hayas tenido unas buenas vacaciones. Ahí estamos. ¡Sí! Ahí has tenido, ahí has tenido. He estado en familia, yo estoy siempre muy a gusto con mi familia, disfruto mucho. He estado no haciendo nada. O sea, cama, piscina, en fin. Sin hacer nada, prácticamente. Y muy bien, muy bien, muy bien. Jugando a una de las consolas mini que me llevé para allá, que me llevé precisamente la que estáis viendo, la Neo Geo Mini. Y muy bien, muy bien, disfrutando mucho. Una buena semana que supe esperar, lo dice Seguero. Me alegro mucho. Los muy inútiles ni siquiera hablan del Evo, que es auspiciado por Sony, pero ni por esas. Bueno, sobre el Evo le he dedicado un vídeo porque... Joder, me he hecho... De la manera... Dice, Level Up también destruyó a Sony. Se acabaron los maletines. No, no, los maletines no se han acabado. No sé por qué eso lo han hecho los de Level Up, pero bueno... Espero que sea el comienzo de algo más grande, ¿no? Seguero, estoy viendo tu directo y tu último vídeo de YouTube al mismo tiempo. Me gusta tu actitud. Muchísimas gracias. Dice Berselín, bienvenido de vuelta, te queremos. Muchas gracias, una semana solo. Ahora ya sé lo que sienten los piperos con cinco meses entre juego y juego. No, bueno, ya sabéis que soy autónomo y que tengo que volver. Tengo que volver. Dice ChicaBits, la verdad que sí. Menudo aburrimiento sin tus directos. Ay, qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Berselín. Muchas gracias por esos siete meses. Siete meses de suscripción. Bienvenido de vuelta, te queremos. Muchas gracias, Berselín. Muchas gracias, verdad. Muchísimas gracias. ¡Sí! El del depredador me ha salido como error. ¿Por qué? El sonido del depredador. Bueno, no pasa nada. Por esta noche prescindiremos de él. Cuesta, ¿verdad? Pero bueno, buenas noches. Bienvenido de nuevo, Sassel. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? Perdón por el copia y pega. Dice Sassel, la tierra de Mordor está que arde. Ya se acerca el apocalipsis pipero. Dice Ariel Valenzuela. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Están más rabiosos que nunca. Los noto como muy nerviosetes. Pero bueno, ya está. Ahí os sabrán. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te entraste de la nueva ley de los youtubers? Sí, sí, sí. Me entero de la nueva ley. Que bueno, además, es que es una ley con demasiadas cosas. Con demasiadas cosas. Uno, que si has tributado alguna vez en España, se supone que tienes que tributar para siempre en España. Eso es anticonstitucional. Luego, que no vas a tener libertad de expresión. Porque ellos van a decir si estás desinformando, si estás haciendo un bulo o no. O sea, son ellos los que de manera arbitraria van a decidir. Y luego, ¿cuál era la otra cosa? Lo de publicitar. Lo de que no pueden aparecer ni hamburguesas, ni bebidas, ni cosas así. En fin. Un poco para hacerle la vida imposible a los grandes youtubers. Pero bueno, que me parece un principio bastante lamentable. Y que espero que se den con un canto en los dientes de esta gente. Es un suco, le estaba chupando la vida. Buenas noches, muy buenas noches, Rolder. Dice, ¿disfrutaste la goleada del Barcelona? Pues sí, lo he estado viendo en Barcelona y muy bien. La verdad, muy bien. Me ha gustado mucho cómo ha jugado. Sobre todo los primeros minutos. Han ido a por todas y yo creo que puede ser un gran año del Barcelona en el fútbol. Muy buenas, Char Blue. ¿Qué tal? Buenas noches y feliz inicio de semana. Muchas gracias. Ahora me ponéis los enlaces a ver qué es lo que dicen exactamente. Esta semana duro el matrimonio. Dicen que se separan para reforzar sus lazos. Creo que se separan temporalmente para rejuntarse con más ganas en un tiempo corto. Una cosa muy moderna y rara. Este es el futuro pelo de Slóbulo. Veo que lo de Slóbulo... Veo que lo del Lóbulo no decae. Eso me parece muy bien. Aquí tenemos el pelo de Falsóbulo. Me parece muy bien. Es un pelo maravilloso. Veo que ese tema no decae. Me parece bien, por otra parte. Me parece bien. 21 días de matrimonio. Lo lógico. Sesel, cuatro veces pocas me parecen lo de hacer el amor. Sesel, ¿recomiendas el DLC del Streets of Rage 4? Sí, por supuesto. Muy buenas noches, Julieta. ¿Cómo estás, guapísima? ¿Qué tal todo, Julieta? Espero que esté todo muy bien. Ya también los piperos van a por ti. Ya te han dicho nuevamente que eres un hombre y tal. Es lo de los piperos. Decir que eres un hombre. Eso es lo primero. Es el síntoma, ¿no? De que hayas piperos. Monquilicio, Sesel. Te escucho con auriculares mientras hago tareas. ¿Vienes con potencias? Por supuesto que sí. ¡POTENCIAS! Ahí estamos. Ahí estamos. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Sesel? Han pasado cosas. A ver qué cosas han pasado. Acéptalo, PlayStation, Xbox, lleva ventaja. PlayStation Blizzard fue un golpe de Microsoft sobre la mesa y le quitó el sueño a Sony. La realidad... Esto es muy raro. Ahora vemos el vídeo, pero esto es muy raro. Bueno, vale. ¿S Sesel? ¿Dónde fuiste de vacaciones? ¿Por qué tan poco tiempo? Bueno, ¿por qué tan poco tiempo? Pues bueno, pues porque soy autónomo. Tengo que hacer vídeos. Y tengo que hacer cosas, ¿no? Y tengo que hacer directos. Pero oye, que si no me ha echado de mano, yo me voy otra vez. O sea... La cosa está muy tranquilita, ¿no? Fui por aquí cerca. Fui por aquí cerca de Granada. En un sitio muy, muy bonito. En un muy buen hotel. El hotel parecía como un pueblecito en sí. Estaba muy chulo. Y guay, guay, guay. Todo guay. Ah, un hotel de tres estrellas, ¿eh? Tampoco creáis que... Aún así el hotel era muy bueno para ser de tres estrellas. Dice Chica Beats. Yo he terminado a ver ser que el manga en las vacaciones y ahora menuda depresión. Lo siento mucho, Chica Beats. Detrás de juego, Latinoamérica hizo un vídeo similar el mismo día. Vaya, se pusieron de acuerdo. He estado viendo ahora un poquico la serie esta de Sandman. en Netflix. No está mal. Pero... A John Constantine... Lo han convertido en Joanna Constantine. O sea, hay una cosa como que me he quedado un poco flipando. Es como si a Superman... Supermana... Yo es que... Pero bueno. ¿Qué le pasa al... ¡Manuela! Ni directos ni nada. Pues estará ahí manueleando por ahí. ¡Manuela! ¡Manuela! No sé. Es que la verdad es que... Es temporada de calor aquí en España y con el gorro yo creo que se derretiría directamente. Trae el hombre ahí. Buenas noches a todos. Un placer. Un placer, Javi Torres. ¿Qué tal? Versilegio. Dice Dan Baldo. ¿Sabes cuáles son tus predicciones en el futuro de PlayStation? Ahora lo comentaremos porque... Va a ocurrir bastante pronto lo que vaticinábamos. Me hicieron falta los vídeos de la tarde. Siempre salen cuando es la hora de la comida. Y a Trantrox se te echaba de menos después del curro para desconectar. Me alegro muchísimo. De verdad que un enorme abrazo a todos. Ahí estamos. Vamos, vamos para allá. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Kikey! 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 ¡Kikey de foto! Si te doy mucho de menos, yo estuve mirando vídeos antiguos tuyos. Total y robo a distancia. ¡Viva el socialcomunismo! Julieta, muy bien. Odín, gracias por los 200 bits. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Socó la foto! Muchas gracias Odín. Las noches son mejores a tu lado. Muy ilusionados con este Barça. Sí, el Barcelona ha mejorado mucho. Yo creo que también le viene bien al Real Madrid eso. Que se puedan los dos potenciar. Y sí, el Barcelona tiene muy buena pinta este año. Han hecho grandes fichajes. Lewandowski, Koundé, excepcionales. Rafinha, buenísimo. Las vacaciones muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. He desconectado completamente. He estado a mi bola. He estado con mi familia. Y muy, muy, muy bien. Y también he estado, como ya lo he dicho, con la Neo Geo Mini. Aunque tengo nuevas adquisiciones, que os las tengo que enseñar, si queréis. Si queréis. Dicen, ¿creen que solo se hable de cosas a su favor? Subvencionando a las estrellas simpatizantes y censurando y multando a los opositores. Efectivamente. Eso es lo peor de todo. He visto algún streamer que otro. Eso sí que es verdad que son muertos de hambre. Algún mierda que otro. Debatiendo. Y dan asco. Son asquerosos. Dan un profundo asco. La manera que tienen de defender esta puta ley de mierda. Péterle una pata en el culo. Pero bueno. Perdóname, perdóname. Buen rollo. Buen rollo. Paz. Muchas gracias, CarlosX82. Muchas gracias. ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Sí! Muchas gracias, Carlos. Sasell, 19 meses. Hasta el fundín. ¡Dim, dim, dim! Me la meten hasta el fundín. ¡Dim, dim! No me la... ¡Dime, dame, dame donaciones! ¡Dame! Muchas gracias, Carlos, por los 19 meses. De verdad que muchísimas gracias, corazón. Dice Nightmare. Sasell, una pregunta. ¿En España hay un gobierno de izquierda? Pues sí, más de izquierda que nunca. De hecho, para poder gobernar, el gobierno socialista se ha tenido que aliar con el Partido Comunista, con los independentistas, tanto catalanes como vascos. Lo peor de todo, los antiguos miembros de ETA. Y... Sí. Y si hubiese estado el partido de Satanás, también se hubiesen juntado con ellos. Porque en Chile, el nuevo gobierno lo es. También sacó una ley contra fake news. Pero ellos deciden qué lo es y qué no. Bueno, típico comunista. Es que es lo mismo que la Unión Soviética se hacía. Así que tampoco es nada nuevo. No están siendo originales. Muchas gracias, Solenapsis. Muchas gracias, Solenapsis, por los 15 meses. De verdad que muchas gracias de corazón. Ahí estamos. ¡Viva el vino! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Y sacame fotos! Ya gracias, Solenapsis. Buenas noches, ese es él. No me agreglarás la última tontería que escuché de la boca de los piperos. Probablemente, una de las cosas malas de Nintendo es que reciclan sus franquicias. Como a Sony ya no me quedan... Van a empezar con ese mantra. Que... Que reciclan sus franquicias. No, no te jodas. No van a aprovechar el tirón de Mario. O el tirón del The Legend of Zelda. O el tirón de... Joder. El mérito lo tienen. Hacen grandes sagas. Muy bien hecho por ello. Pobre Pelobus. Efectivamente. Creo que voy muy atrasado en el chat. Oye, muchísimas gracias. Tenéis muchas ganas de hablar en el chat. A mí esto me hace muchísima ilusión. De verdad que... Muchas gracias. ¿Se va a cargar Square Enix y Bungie de paso? Sí. No me extrañé. Ya me nombre era Andrea. Efectivamente. Buenas, Sassel. Buenas parroquias. Lo extrañé a todos. Muy enorme abrazo. Doctor Sangres. Admixio. Tal cual. Entre este sonido por medio. No puede estar bien hecho. Siempre hay algo feo en letras pequeñas. Tal cual. Bueno, letras grandes. Lo del 8K de la caja. 8K pone. Pepedri. Muchas gracias por los 14 meses. Quedó golazo metido hoy, Pedri. Buenas parroquias. Sassel. Aquí andamos siempre. Abogado. Abogado. A lo metido. Abogado. Muchas gracias, Pedri. Sassel Capo. Muchas gracias, Cholo. Que me gustó ese vídeo de los jugadores de antes. Bueno. Es que... Bueno, pero... Deberíamos de ampliarlo, ¿eh? Ese vídeo. Deberíamos de ampliarlo. Porque... Joder. Joder. Las nuevas generaciones están hechas una puta mierda. Yo lo siento. Yo lo siento. Dice ese monster tranquilita nada. La semana no es todo tranquilita. Dice ese monster tranquilita nada. Muy buenas, Samoster. ¿Cómo estás, tío? De esta hora quiero saber... Estaba con la emoción de la gráfica nueva. ¿Tenés nueva tarjeta gráfica? Y no me enteré cuándo dijeron eso los haters. Los haters están hechos unos mierdas. Muchas gracias, Real Pablo Rara. Muchísimas gracias, Corazón. ¡Sí! ¡Y sácame fotos! ¡Lo voy a matar! Creo que no he metido lo de la cucaracha. Bueno, no pasa nada. Mira que me gusta lo de la cucaracha. Padre Sassel, ha vuelto... Muchas gracias. ¿Cuánto te necesitamos? Hombre, tampoco eso. Pero gracias. Como cada vez te doy las gracias por hacerme feliz. Gracias por tu trabajo. Espero que vengas con las pilas cargadas de tus vacaciones. Que vuelva la intro del canal. Por favor, un abrazo. Te quiero, héroe. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Real Pablo Lara. Muchísimas gracias. Corazón. Muchas gracias. ¿Qué más? Berserk, obra maestra. Por ahí voy. ¡Hombre, Cyrus! Cyrus Albright. Están todos los haters y todos los piperos diciendo... Bien, ya Sassel se ha quedado sin suscripciones. Jamás volverá a tener ninguna. Están en ese plan. Están en un plan un poco hater extraño. Pero me parece bien. Muchísimas gracias a Cyrus. Yo con Cyrus, con Zorin, con vosotros. Yo no le temo a nada. Ni a nadie. Muchas gracias a Cyrus por los 29 meses. Dice, hola Sassel. Un gusto verte de regreso. Dice, hoy me toca trabajar. Y pone carita triste. Normal. Así que tendré que verlo en diferido. Bueno, un enorme abrazo, Cyrus. Que vaya muy bien el trabajo. Y que estés de la mejor manera posible. Un enorme abrazo. Ya con saber que cambiaron a Dez. No la pienso ver. También, exactamente. C.C. Culpeper. Saludos cordiales. Muy buenas. Una noche. Volví de mis vacaciones. Festivalera. Dice Joaquín Chiclana. Oye, cuántas caras conocidas. Esto es un placer. Esto es una maravilla, hombre. Esto es una maravilla. Si ven algo piscoso a gotear de su gorro, ya saben la respuesta. ¿Por dónde voy? De los comentarios. Muy buenas noches, Cif. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Chica Blitz. En el podcast que participo hoy he hablado de los 800 euros de Sony y he alabado el Game Pass. Jaja. Bueno, es que ya sabéis, la oferta está absolutamente mafiosa en la que la PlayStation 5 oficialmente ahora mismo vale 800 euros en cualquier tienda. Es que en cualquier tienda. Y es porque Sony pone ese precio. Y ha metido de todo. Ha metido, ha tenido la desfachatada de meter el Elden Ring para venderlo, claro. Para decir, bueno, al menos que la gente no piense que ponemos videojuegos de mierda. Al menos ponemos el Elden Ring, que es el videojuego del año. Al menos para mí es el videojuego del año. Y C Caballero, que dice Ni. ¿Has jugado al Xenoblade Chronicle? Vamos a ver. Hay una cosa que me da a mí mucha rabia. No va el sonido, tío. O sea, a ver si yo lo pongo esto en condiciones. Coño, y ahora directamente no va ni siquiera el juego. ¿Qué cojones pasa aquí? A ver. A ver si va. Aquí está el Xenoblade Chronicle. Lo que pasa es que no va el sonido, tío. Me pone eso muy nervioso. Pero sí que lo estoy jugando. Sí, no debo de beber Coca-Cola en directo. Es un videojuego precioso. Es un videojuego precioso. Unos mapas absolutamente gigantescos. Aquí está nuestro grupo de seis héroes. Podemos cambiar entre los diversos héroes. Y sí, por supuesto que estoy jugando. Me lo estoy pasando muy bien. Es una maravilla. Y llevo... Vamos a verlo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 10 horas. Guarda partida, sí. 10 horas justas. 10 horas justas. ¿Y qué me está pareciendo el videojuego? Pues es que está muy bien. Voy a darle aquí a esta. En modo espera. Me está pareciendo muy bien. Un gran, gran, gran videojuego, por supuesto. ¿Sabes una noche que pasó con... La muchacha esta anda poniendo aquí su boxa para ir y ensanzando a Playstation? Bueno, mientras haga eso está bien. Lo único que pasa es que ya se ha metido con el grupo de los haters. A mí, como siempre, me están insultando mucho. Su mayor amiguito me está diciendo absolutamente de todo. A muchos de vosotros os ha insultado. Me parece muy feo lo que están haciendo. Me parece fatal porque nosotros nos hemos comportado de manera maravillosa con esta chica. No se puede comportar nadie mejor. Porque es que la hemos tratado de maravilla. Y no nos merecemos esto. Yo, desde luego, no me lo merezco. Ni os lo merecéis ninguno de vosotros. No es justo. Y por mucho dinero que te creas que tengáis, por mucho dinero que te creas que des, y que por eso tienes derecho a maltratar a la gente, no, no te da derecho. Y la estás maltratando. Y no se le puede hablar a cualquiera de cualquier manera. Es tan sencillo como eso. Y luego, pues nada. Insultar, insultar, insultar. Pero bueno. Que ya veía yo por dónde iban los tiros. O sea, el devenir del acontecimiento. Pero bueno. Que yo me encuentro muy a gusto con vosotros. Hemos estado siempre bien. Y ya está. Así que... Vosotros sois una maravilla. ¿Qué puedo decir? Havik76. Muchas gracias por los 100 bits. Buenas noches, Sassel. Potencia. Ya estamos. Potencia. Bueno, hay mucha gente que para sobrevivir en los directos tenía que tomarse Red Bull, Monster y esta clase de bebida. Yo no sé ahora cómo se la van a ingeniar. Con las nuevas leyes estas tan extrañas. Muchas gracias a Petit Sound. DJ de Cuenca. Abogado. Abogado. Muchas gracias por los 14 meses. Cada día más contento de estar en esta parroquia. Potencia. Ya estamos. Potencia. Muchísimas gracias a Petit Sound. De verdad. Bueno, es toda una alegría. Aquí estamos todos encontrándonos de nuevo. Muchas gracias a Fusilmaníaco Miguel. Muchas gracias por los 44 mesazos. Muchísimas gracias. Tantísimo tiempo. Dice. Buenas noches, Sassel. Se te extrañaba. Muchísimas gracias a Fusilmaníaco Miguel. De verdad. Muchas gracias a Fusilmaníaco. Echenique no se alejó lo suficiente. Dame. Dame. Dame donaciones. Dame. Me las meten hasta el fondín. Din. 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 Edela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Monster Coto. Muchas gracias por los 20 meses. Gracias a ser. Te extrañé esta semana. Espero hayas descansado mucho. Sí. Sí. Hace un calor aquí en España. Impresionante. No se va, tío. No se va. O sea, que baje un poquito. Aunque sea un poquito. Saludos a todos y un abrazo desde Chile. Un enorme abrazo a Monster Coto. Cada día somos más internacionales. Se llama público latino, sudamericano, México. De Centroamérica. Xenoblade 3 se apagó todos los juegos de Clonics hasta la fecha. Dice Dela. Bueno, el Xenoblade Clonics 3 está muy, muy bien. A mí me está gustando mucho. Tiene un sistema de combate bastante peculiar. Luego, si queréis, lo repasamos. Aunque me jode bastante que no se pueda oír el puto juego. Tengo que cambiar de capturadora. Y tengo que ponerlo todo ahí ya a punto para hacer los directos perfectamente. Spraylobulus. ¡Oh! Me gusta. Grafitilobulus. Me gusta en vuestro nombre. Muchas gracias, Danny Kravic. 88, muchas gracias por los 11 meses. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Viva el vino! ¡Y sacame el fos! ¡Sí! ¡Qué bonito! Dice, pero Sassel, tú me pusiste un comentario en el tuit de la gráfica. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Por supuesto que te lo puse. La nueva gráfica y que te pusieron los piperos lo de la PlayStation 5, ¿no? Pero, hombre, aviso a Navigantes para los piperos. Lo que pasa es que, claro, los piperos, como no tienen la PlayStation 5, PlayStation 5 no lo saben. PlayStation 5 es gigante. No le cabría a Julieta en esa foto. Muchas gracias Isaac Thorne. Muchas gracias Isaac Thorne 7. Muchas gracias por la suscripción. 8 meses. Sassel, te mando un tremendo abrazo desde Chile. Mucha gente de Chile aquí. Tus parodias nos dan mucha alegría de tener un humor bastante agradable, pegajoso e inteligente. Oh, gracias. Buen día, buenas tardes. Buenas noches a usted. Es usted la mejor persona. Es un humor muy inteligente. Hombre, no sé si es un humor inteligente. Pero bueno, a mí me gusta mucho hacer el tonto. Así que... Gracias por tus directos, tus antiguos vídeos de YouTube. Muchas gracias. Y los actuales. Un abrazo siempre con ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias Isaac. Muchas gracias. Reina Campera. Muy buenas, Art3. Reina Campera. Buenas, buenas, buenas. Se te extrañó muchísimo. Tanto. Ayuda. Estoy perdida con esta cosa llamada Xenoblade 3. Es hermoso. Desde luego que es precioso el videojuego. Es precioso. Bueno. Hay... Esta tarde me han matado varias veces. Un puto monstruo de mierda. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. ¿Qué más cositas? Hater del patrismo pipero. Efectivamente. Javier Fopiani. Muy buenas. ¿Cómo estás, tío? Ahora os enseño mis nuevas adquisiciones que ya he terminado. Casi he terminado lo que es mi colección de videoconsolas mini. Que ya que me lo puedo permitir. Sobre todo porque habéis sido vosotros los que realmente me lo habéis pagado. Porque hice unas barras. Y esas barras se rellenaron con todas las minis. Entonces, pues, me las he pillado todas. Cuando he budido. Cuando me ha venido bien. Muy buenas, Durampe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ya viste la cara derrotado de Level Down a Clony? Sí. Lo vamos a ver ahora el vídeo. Si no os parece mal. Lo vemos. A ver qué es lo que dicen los de Level Up. Yo ya tengo aquí... Oye. Algo le ha pasado. Yo qué sé. Han desayunado mal. No lo entiendo. El resplandor. Gran novela y gran película. Pues sí. Yo no sabía que el Doctor Sleep es la segunda parte. Chuchu. Edela dice Xenoblade 3. Ya opacó el futuro God of War. Que será una basura de juego por la Cucara Station. Bueno, ahora mismo están luchando por el mejor videojuego del año. El Elden Ring y el Xenoblade Chronicle 3. Es un hecho. Al final me lo pillé sin ser mi estilo. Me está encantando. Me cuesta el combate aún. Es que es un combate ahí semiautomático. Está bastante bien. Pero al ser seis personajes a la misma vez. Tiene ahí sus cosillas. He de decir que tengo tanto un código del Xenoblade Chronicle 3 como del Life Alive. Entonces a quienes le hagan ilusión y tal. Yo haré un sorteo. Vosotros tendréis preferencia. Haré un sorteo por esto de Twitter. De sígueme, dale like y te puedo llevar a un Xenoblade Chronicle 3. Haré un concurso así. Un sorteo. Y a ver quién es el afortunado. Otra pista. Va a ser una persona que conozca de vosotros. Con que conozca me refiero. Que me sonéis. Del chat, de los directos. Pero bueno. Si estáis interesados en el Xenoblade Chronicle 3. Y estáis interesados en el Life Alive. O sea, yo le estoy jugando justo ahora. Y llevo más de 65 horas jugadas. Es una pasada. Yo es que he estado de vacaciones. No me llevé la Switch. No me llevé el Xenoblade. Porque quería estar tranquilo. Tampoco quería estar todo el día jugando. Y para ciertos ratitos jugué la Neo Geo Me. Dice. Noté que el título sigue siendo el mismo de la semana pasada. Antelano, disculpo. Si soy pesado con eso. ¿Sí? He puesto el mismo título. El mismo título del directo de Twitch. ¿Verdad? Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Aquí. Ya he vuelto de vacaciones. Os quiero mucho. Soy los mejores. Y PlayStation es una mierda. Bien. Seguimos. Venimos con las mismas intenciones. Muchas gracias, Mr. Gonta. Muchas gracias, Mr. Gonta. Por los 24 meses. Muchas gracias, de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, ahora se cambiará el nombre del directo. Muchas gracias por estar aquí. Ahora mismo, la gente, prácticamente todo el mundo está de vacaciones. Ahora mismo no hay mucha gente en los directos. Pero no solo el mío, sino el de... No hay que compararse con el Rubio, con esta gente. Pero bueno, es comprensible. Estamos ahora mismo en plena época de vacaciones, de ferias, de fiestacitas. Y de estar cada uno por su lado. Y está bien, y está bien. Estamos en agosto. Muchas gracias, Mr. Gonta. Muchas gracias por los 24 meses. Muchas gracias, Joyce Somaru. Dice Javier Fopianeando. Perdido, lo siento. No pasa nada. Ahora te encontramos. Muchas gracias, Joyce Somaru. Por los 26 meses. Muchísimas gracias, corazón. Muchas gracias, Joyce Somaru. Pues la guerra civil pipera es gravísima. La guerra civil pipera es gravísima. Porque con los papeles estos que salieron a la luz de PlayStation, alegando que el Call of Duty es un videojuego absolutamente irreplazable, que aún vende consolas, que por favor, señor juez, por favor, no deje que la Xbox se lo quede. Claro, eso ha sido como un terremoto dentro de los estudios de desarrollo de Sony. Y diciendo, bueno, y eso a nosotros, ¿cómo nos deja? Nos deja como una mierda. O sea, nos están diciendo que hagamos lo que hagamos, jamás vamos a llegar al nivel de Call of Duty. Entonces están un poquitín que maetes, mi dueño. Pues como hacían ahora, haceré otro tipo de alcohol en una botella que no se vea el contenido. Pues ahora beberán agua con misterio en un vaso para que no se vea. Muy buena noche, Poliwar. Muy buena noche, Poliwar. Poliwar soy yo. No lo sabíais, ¿qué Poliwar soy yo? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy yendo ahí más suscripciones, de verdad, que muchas gracias, corazón. Estoy yendo poco a poco por el chat. Es que el chat ahora mismo va rapidísimo, de verdad que muchísimas gracias a todos. Dice Javier Fopiani. Hoy estamos en 23 grados en Cádiz. Se está muy bien. Yo ahora mismo estoy en una sauna, ¿vale? No pasa nada. Acá estaba a 2 grados anoche y ahora estoy a 9, dice Julieta. ¡Uy, qué fresquito! ¡Uy, qué fresquito, Julieta! ¡Uy, qué fresquito! Son muy buenos para el cutis. ¡El fresquete! Eso dicen. Hostia, tío. Estuve en un puto balneario de mierda o... En un balneario, qué malo que era. Qué malo que era el balneario. Me cago en él. Me cago en él. Luego os cuento. Luego os cuento. Dice, ¿sabes? Vienes con mucha energía y potencia, bueno. ¡Kiki! 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 ¡Viva el vino! ¡Sí! ¡Viva el vino! Muchas gracias a Neomax Payne. Muchas gracias por los 5 meses. Muchas gracias ahí. Potencia, potencia para todos. Potencia. Edward Drop. Muchas gracias por los 34 meses. Dice, vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué fue de escombro? No sé. Han desaparecido muchos de esos piperos. Yo es que creo que directamente os han comprado la Nintendo Switch o la Xbox que han hecho el húlolo. Y que... Y que... Lo hemos perdido, chicos. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Level Up. Las ratas son siempre las primeras para abandonar el barco. No sé. El otro me he ejercido más. ¿Crees que quedará alguien en Bungie de aquí a un año? Sí, pero porque están obligados. No porque quieran quedarse. Está muy mal. Que no se la lleve un pipero lo del concurso, ¿no? Dice ese monster. Sortea un Babylon's Fall. No. No, porque entonces se me va a desuscribir gente directamente. Huyendo ahí. No, por favor, no. El Babylon's Fall, no. No, 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 no. O peor aún, un Gran Turismo 7. Buu. Malfario. O un Horizon Forbidden West, que es la cabezona de Aloy. Con la barba. Hoy estuve como cuatro horas seguidas jugando al Resident Evil 2. Qué buen juego. Gran juego. ¿Se sabe el qué pasó con Cochino Manuela? Pues que el gorro le da mucha calor y ha decidido no hacer ni vídeo ni directo ni nada. Doy por hecho. Se cambió. Ya se ha cambiado el nombre en directo. Me he pasado el ensayo estos días del Game Pass y me ha gustado mucho. Ahora creo que me pillaré el de Shin Chan, que está a punto de salir. Ah, es cierto. Hubo una cierta polémica con el videojuego de Shin Chan. Porque me parece que si te iba a la tienda de Colombia o la madre que lo parió, podía adquirirlo o muy barato, o por una moneda de Nintendo. Yo qué sé. No sé. Pero bueno, yo me lo pillaré. Creo que sale la semana que viene, ¿no? Me lo pillaré en físico para la semana que viene. Me lo compraré y ya está. Le tengo muchas ganas. Y María le tiene más ganas todavía, así que se lo compraré en formato físico y para afuera. Pero sí que se ha formado una polémica. Yo no veo mal ni bien que la gente haga esa... No son triquiñolas, porque realmente es un error de la propia Nintendo. Pero sí que es cierto que, como ya dije en un tuit, y me ha pasado durante este viaje que he hecho de vacaciones, es que cuando un restaurante, alguien se equivoca conmigo y me cobra menos, por así decirlo, de lo que he comido, de lo que he bebido, llamo al camarero y le digo, mira, estás equivocado. Cóbramelo todo. Eso ya cada cual depende de su manera de ser. Muchísimas gracias, Álvaro Serie A. Muchísimas gracias, Álvaro, por la subición de 20 meses. 537 vehículos ya conseguidos de los 637. Te faltan 100. Del Forza Horizon 5 es increíble este videojuego. El Forza Horizon 5 es genial. Se me ha pegado la canción de Caution de The Killers. Caution... Es genial. Muchas gracias, El Conde TV. Muchísimas gracias por los 26 meses. Muchas gracias, El Conde TV. Es un clásico. Bueno, todos vosotros sois clásicos. Es que 20 meses, 26 meses. Sele, ¿te interesa el EVO Championship? Está bien. Lo que pasa es que, bueno Hicieron una trampa Hicieron una trampa los de Sony Que decían que iban a presentar videojuegos de lucha Y al final no hay de la China, pero bueno Brinor6 Muchas gracias a Brinor6 Johnny Svecesdiano, ¿qué tal? Muy buenas noches Dice, buenas Assel, todos somos Poliwar Efectivamente Muchas gracias a Brinor6 Muchas gracias por los 16 meses Hola, Parruquia, que estén bien todos Buenos días, buenos días Buenas noches Se lo he dicho mucho en el hotel, allí yo Sí, gracias Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¡Abandones! ¿Os imagináis? Me encontré una muchacha En el viaje A ver Vamos a ver Vamos a ver, en el balneario Fue en el balneario, ahora os cuento Brinor6 en la parruquia Que estén bien todos, buenos días, buenas tardes Buenas noches Entonces Assel, no lo veo justo Tú tienes casi 600 personas Y MondongoXbox, que es el que realmente representa la comunidad de Xbox Tiene 28, parece bien Nuestra enhorabuena a MondongoXbox Que siga así, durmiendo a las cabras Que se le da perfectamente Assel en balneario y los jeter piperos en la charca de Shrek Sí, supongo Muchas gracias Link 2099, de verdad que muchísimas gracias de corazón a todos Muchísimas gracias por esta acogida Tan sumamente bonita Muchas gracias, muchas gracias Sois los mejores, sois los mejores Soni, soni, que buena es la play Porque Kojima juega al FIFA Soni, soni, yo quiero a Nasa Andrei Con mis pilipas Me pongo a jugar Yo doy pipero Me cago en internet Yo soy en los peceros Viva el vino Joder, mucho lo de Level Up Muchas gracias Link De verdad, muchísimas gracias por los 20 meses Kojima, señor juez y señor de jurado Odias Playstation Odias Playstation No, no, no Dice Dela Aquí hace demasiado calor ahorita Estamos a 20 grados en Ciudad de México Aunque en Sinaloa está a 34 grados Uy, Dela, uy, Dela, uy, Dela No, no, no Tú no sabes lo que hace aquí, chiquilla En Andalucía Esto es una sartén Chiquilla Chiquilla, 37 grados desde que tengo uso de memoria Ya no me acuerdo del frío Dice Chiquavis Mirad, yo estoy rejugando Yakuza Like a Dragon Una maravilla Mientes Sorteo del pack de Playstation No, no, por Dios, no Sigue vivo en lo viejo O ya no escribe nada Es que desapareció Los dos viejos Había dos viejos Estaba en lo viejo Pipero Hater Y estaba en lo viejo Sauna gay De películas de gladiadores Ambos eran graciosos Sobre todo el de la sauna gay Pero desapareció Desapareció Sin dejar rastro Muchas gracias Supercojón Muchas gracias Supercojón 13 Muchas gracias por los 22 meses Buenas noches Ese es el Pipero Rabiando Me alegra los días Con todos ustedes Potencia Ahí estamos Potencia 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 Muchas gracias Supercojón 13 Muchas gracias Muchas gracias Erwin Hombre Erwin ¿Qué dices tío? 29 meses ya Erwin Otro mes más por aquí Un enorme abrazo Vamos por aquí en Málaga Con los espetitos Que ricos que están Por cierto Guapísima la nueva expansión Del Forza Viva la serie SS Y viva Arch Enemy Bueno pues me parece muy bien Hay el vuelo de Erwin Un abrazo enorme siempre Dice aquí Gabriela Últimamente veo la comunidad De Xbox fragmentada ¿Qué ocurrió? No, no es la comunidad De Xbox Gabriela Muchísimo menos No, no es ninguna clase De fragmentación Es simplemente Un grupo De 23 personas Me parece que son 23 Que son los de True Gamers Que son un grupo De perdedores Que antes tenían Una página Dedicada a Xbox Y que nunca llegaron A nada Y esa gente Pues pretenden Ser más importantes De lo que en realidad O tener más relevancia De lo que en realidad Tienen Son unos dos nadie Y eso es lo único Que ocurre Esa gente Peleándose con todo el mundo Como lo han hecho Siempre por otra parte Son 23 personas Muy buenas Gabriela ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Haces bien? No habrá tu tener pérdida En un negocio Voy de The Killers Es la hostia Dice Chica Beats La de Only Human ¿No? Está muy chulo esa canción Indievil Muchísimas gracias a Indievil Que solo lleva 42 meses En el canal Muchísimas gracias a Corazao ¡Viva el vino! ¡Sí! Muchísimas gracias a Indievil Por los 42 mesazos Impresionante Gracias a Corazón De verdad Que muchísimas gracias a todos Dice Crazy Viva Poliwar O sea ¡Viva yo! Dice Ese juega brutal Y su banda sonó Una maravilla No entiendo Cómo no le dieron premio Al Forza Horizon 5 Ya sé Si sé por el qué Muchas gracias a Ismaelort93 Muchísimas gracias Por los 18 meses Espero que hayas disfrutado De tus merecidas vacaciones Y por cierto El Barça puede tener ya Más blancas Que Champions Está cerca Está cerca Jaja Es broma hombre No, no No te preocupes No, a ver cómo va a ir El Barcelona A ver A ver cómo va a ir este año Está fichando muy bien Los fichajes no están siendo Tan tan caros Aunque Claro Sorprende Porque venía Prácticamente el Barcelona De la ruina más absoluta Está fichando bastante bien Sassel ¿Viste la encuesta de Sony Durante la Evo Que iba sobre los NFTs Que querían en sus juegos? Es Sony O sea, es que es Sony Pero bueno, muy bien Muy buenas noches ¿Qué tal todos? Muy buenas Dice Gabriel Apitufo Idiota Qué bonito Sassel Misu Dice Isma Leroth La acabo de leer Es que voy con Con atraso Porque Voy un poco con atraso Dice ¿Se irá Natalie Con Galerian? No Se ha ido directamente Con los peores haters O sea Se ha ido con la gente Más hater Que ha podido buscar O sea Es una cosa impresionante Yo no le he hecho Absolutamente nada malo Todo lo contrario Siempre Total apoyo La gente de este canal Que previamente Había sido bloqueada E incluso insultada No le habían hecho Absolutamente nada Y en fin Una historia triste Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Aquí en Connecticut Está 90 grados ¿Cómo? No, no, no Joda 90 grados Muchos piperos desaparecidos Es el ¿Qué tal te está pareciendo? Xenoblade 3 A mí una obra grandísima Es un maravilloso videojuego Al nivel gráfico Es como un Monster Hunter Rise Tiene muchísimo mérito Mapas son muy amplios Hay muchísimos bichejos Ahí por medio Y el videojuego Es muy bonito Es muy bonito Luego Cada cierto Cada poco tiempo Hay como un pequeño episodio De historia Está bien Está bien Cesar Celte Falta el show De Individ y el mío Ya lo he leído Es que voy con Con atraso Dice Gabriel ¿Alguien conoce La leyenda de la Llorona? Sí, hombre Eso es de México La Llorona Sí, sí Son los piperos Ahora nos hemos enterado De que la leyenda de la Llorona Son los piperos Una cosa tremenda Pero todos llorando Al unísono Muchas gracias Rayma 2016 Muchísimas gracias Rayma Por los 8 meses Un saludo enorme Espero que hayas pasado Muy buenas vacaciones Sí, sí, sí 8 meses Y los que quedan Sigue dándole duro A los piperos Eres un grande tío Pues muchísimas gracias Rayma Muchísimas gracias De corazao Muchísimas gracias Siempre A todos Muchas gracias Estoy leyendo todos los mensajes Me he quedado un poco Atrás Muchísimas gracias A Emeléndez 2210 Muchas gracias Por los 23 meses Esa es el 228 horas con Elden Ring En la serie X Y todavía No me lo termino No quiero acabar este juego Una pasada Saludos crack Os sucede ¿Verdad? A todos nos ha sucedido A esos videojuegos Que nos han encantado tanto Que no queríamos Que se terminasen nunca Que nos entaba como tristeza No queríamos incluso avanzar Decíamos Yo no quiero avanzar Yo no quiero que se termine Esta maravilla Por Dios ¿Qué más cositas? Ya me ganaste Encontrar la leyenda De la Llorona Bueno, no he contado La leyenda De la Llorona Simplemente Que sí que me conocía Esa leyenda urbana En México Y una grande Una grande Capítulos del Chavo del Ocho Haciendo referencia A la Llorona Sí Es un cambio Totalmente brusco Pero bueno Eso le pasa a alguna gente Y es una lástima Es una auténtica lástima Aquí se le ha tratado muy bien Muy, muy, muy bien Mejor imposible Mejor imposible Con lo cual Alguien se ha ido a la puta calle Me parece muy bien Oye, ¿qué te parece El Paz Family Insostenible? Tengo que abordarlo En un vídeo Porque, joder Es una idea bastante Interesante Que está bastante bien Muchísimas gracias Porque ya se ha rellenado Directamente Muchísimas gracias a todos Ya ha rellenado ya la barra La barra Muchas gracias corazón Muchas gracias a Pedro RUJ Otro clásico Entre los clásicos 43 meses ya Muchas gracias Muchas gracias a Pedro RUJ Muchísimas gracias a todos siempre Muchas gracias Iphone 6 Muchas gracias Iphone 6 Muchas gracias 15 meses 15 meses Yo creo que con la Con la pérdida que hemos tenido De esta muchacha Sobre todo yo creo que Zorin Es el más afectado Zorin El pobre hombre Estaba muy encariñado No podría ser El hombre Estaba haciendo buenas migas No tienen la culpa Muchas gracias Iphone Que alegría estar otra vez por aquí Además ya estaba cansado Todavía están hoy Con el tema de la Ex de Alex el Pato Y me apetecía verte a ti A los videojuegos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy buenas Álvaro Serien Muy buenas noches ¿Qué ha pasado con la Ex de Alex el Pato? Sí Hace mucho tiempo Se quejaba de Alex el Pato Diciendo que no era Lo suficientemente Progre y Woke ¿No? Puede ser Algo así Una cosa delirante Muchas gracias Con BioColorado Muchas gracias por los 10 meses Te eché de menos a Sel Espero hayas descansado En estas vacaciones Sí Preguntas random Me gustan las preguntas random Habéis jugado mucho En el del ring Por lo que veo ¿Cuál era tu asignatura Favorita en la secundaria? En la secundaria Bueno A mí me ha gustado mucho Siempre me ha gustado mucho Educación física De toda la vida En primaria y en secundaria En secundaria también ¿Cuál me gustaba? Lengua Porque no hacía absolutamente nada La profesora la verdad es que Se portaba bien Y empezaba a hablar con nosotros Con los de la primera fila Sabía la profesora que yo no iba a hacer una mierda Así que Al menos Hablábamos de los temas de actualidad ¿No? Y cosas así Lengua me gustaba por eso Y bueno En general Me gustaban todas las asignaturas Porque me lo pasaba bien en el instituto Me lo he pasado bien en el instituto No he hecho una puta mierda No hice nada de nada Y sin embargo Hice a muchísimos amigos Me fueron bien las cosas Y me lo pasé muy bien Lo pasé muy bien Dice Gabriela La nat llorona Pues sí Es un poco la leyenda esa Sí Pero todo Lo que no puedes hacer Es pasar tu gusto O sea Es una cosa que me ha pasado mucho Con mis haters Es que basan sus gustos En las cosas que no me gustan a mí Es una cosa tremenda Es como una actitud muy infantil Le ocurrió a la Yugoque Le ocurrió a Portoral Patrion Le ocurrió a Falsóbulo Al cochino Manuela Al maestro de las papadas O un mogollón de gente Empiezan a hablar mal De repente de SEGA Simplemente porque se creen Que a mí me va a molestar O algo así O que Yo qué sé Son cosas muy de Como de persona despechada ¿No? Pero bueno Ya la viene Ya Sí Zelda dice Sasea Durante tu ausencia Esta semana me dio Por figurinar Cuñado patético Y estaba What the fuck Sí, sí, sí Algo que ha ocurrido Durante esta semana Al parecer Yo no lo sabía Pero bueno Muchísimas gracias a BNG Series 71 Que le ha regalado una suscripción A Gabriela Y ya ha regalado A BNG Series 81 suscripciones Que son muchísimas realmente Así que Muchísimas gracias A BNG Series Por las 81 suscripciones Muchísimas gracias de corazón Y yo de verdad Yo es que Yo siempre voy a estar agradecido A la gente Que se ha suscrito Que me ha donado algo Es que es la verdad O sea Es que Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Recomendar la expansión De Hot Wheels Sí Lo del plan familiar Es de locos 22 euros Entre 5 personas Bueno Eso es una maravilla Ese monster Es una maravilla 22 euros Entre 5 personas Genial Dice Ploqui Si queréis Yo pongo fotos De mis pies Aunque tengo una uña Chunga Bueno Déjalo No importa Dice Poliwar Ha hecho un directo Hace poco Hablando de sus cosas Personales ¿Quién? ¿Alex el pato? Ah Que se ha quedado Solo el pato Ok Patito El patito ceo Le está haciendo Un niare A Alex el pato Uuuu Que peligro Uy que peligro Julio Tala Twitter Fue un caos Previo a todo eso Chisme 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 Sasell Sos Un semidios Hombre Muchísimas gracias No pero me alegro mucho De que al menos me hayáis echado de menos ¿No? Durante mis vacaciones Hombre Hombre Da como gustirrinín Saber que Que al menos me habéis echado en falta Durante estos días Bueno Bueno Vosotros tranquilos Que ya entraremos Un poco en la Rutina Seguramente seguiré haciendo un vídeo diario en Youtube ¿Vale? Porque me está dando mucho Mucho frescor Como mucho oxígeno El hacer solo un vídeo Y ya veremos Si haréis un canal dedicado a fútbol o no Un canal dedicado Sobre todo al Fútbol Club Barcelona En el que haría un vídeo de videojuegos Y un vídeo sobre fútbol Al día Pero ya veremos Ya veremos A lo mejor simplemente Sigo haciendo dos vídeos al día De videojuegos O lo que sea Pero bueno Un poco así Vuelve a hacer dos vídeos Bro Hay muchos temas Que necesitan De tu explicación Bueno ¿Qué más cositas? Se me gustaban Mates Por la profe que tenía Vaya waifu Más bien hecha Qué bonito Y Gabriel Si algo odio más en la vida Es la hipocresía Sí, bueno A mí No es que lo odie Pero a mí Por ejemplo Me aburre muchísimo Me da muchísima pereza La gente que miente Y en cuanto ya sé Que alguien es un mentiroso Me aburre No puedo con esa gente No puedo porque No puedo ni hablar Ni dos segundos Porque digo yo Para, para, para Me estoy aburriendo Me ocurrió con Falsobro ¿No? Con ello que cuando nos peleamos Falsobro y yo El hombre intentó hacer Las paces Como si no hubiese pasado nada Estuve yo ahí Como 15 minutos con él Y me aburrí tanto Diciendo Pero si es que pase lo que pase Si es que todo es mentira Así que pasa Picajos 35 Si le vas a hacer picajos 33 meses Ya lleva en total Picajos Buenas a Sel Espero que hayas disfrutado De tus vacaciones Saludos ¡Puesen! ¡Y se quede foto! ¡Viva el vino! Ahí estamos Benegeserit Benegeserit Acaban de Dar otra suscripción De verdad que muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias De corazado Benegeserit Que le acaba de regalar La suscripción a Drakengilion 82 Suscripciones Ya lleva en total Benegeserit Que se coloca A la cabeza Se coloca a la cabeza De la gente que ha regalado Suscripciones Ahora mismo hay Muchísima gente Empatada en el tercer puesto Y en el segundo Y luego está Lo de los beats Efectivamente Bueno Pues muchísimas gracias La ex de Alex El Pato La lió muy fuerte Ayer en su directo De normal 30 espectadores Ayer 6000 What the fuck Es que Eso no puede ser Eso no puede ser Eso no puede ser Cuando tú tienes Es que Le pasa a mis haters O sea Cuando tú tienes Normalmente 5 6 6 seguidores 10 20 Y que de repente Se te dispare a 5000 6000 Simplemente porque Estás despotricando Estás tirándole Muchísima mierda A alguien Es que Es caer Muy muy bajo Muy muy bajo Muy muy bajo Dos vídeos Dos vídeos Muy buenas noches Cibralmu Como estás Guapísima Que agua en la mar Espero que todo vaya mejor Espero que todo vaya mejor Poquito a poquito Un enorme abrazo Cibralmu Un enorme abrazo Dice Julieta Si lo hacen No voy a ver ese canal Lo lamento Bueno Julieta ya Al menos mira el otro El de los videojuegos Va a seguir existiendo Pero bueno Dice Julieta Me pregunto Si mis alumnos Dirán algo así Sí Lo siento mucho Julieta Lo siento mucho Sí Tienes alumnos Sí Lo dicen sobre ti Ya está No hace falta Que a la edad mayor Aguanta Muy buenas Ciberjámez ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? A mí me dice Fútbol Me da igual Ni el odio Ni soy fan Está ahí Ya está Bueno y creo que sí Hacía falta Siempre acostumbro a ver Yo concierto directo Mientras trabajo O hasta mientras juego Soy de los que escribe poco Pero siempre estoy Me dice muy bien Qué bonito Ciberalmus Mandándole besitos A Ciberjámez Mandándole besitos Pero no serán magreos ¿Verdad? Es que cuando estuve en el hotel Había una pareja Un poco desvergonzada Estábamos comiendo en familia Toda mi familia y tal Y en la mesa de al lado Había dos muchachos Que se estaban comiendo enteros Pero comiéndose enteros No ya los platos Se estaban comiendo entre ellos Y en la piscina también En la piscina Luego estaban ahí Magreándose el culo Ahí Estaban así todo el rato Y decían Pero chiquillo Chiquillo Por Dios ¿Qué está pasando aquí? Y sin embargo En una conversación Que logré captar Ahí yo con mi antena Y yo Logré captar De esa pareja Que ella Era mayor que él Y ella Decía Que no quería Enamorarse O que no quería Nada serio Porque ya Quería algo Como esporádico Algo intenso Algo pasional Pero que no quería Que no quería Engancharse Creo que era Lo que dijo Sí, sí Lo pillé Lo pillé Lo pillé Lo pillé Y todo Y el muchacho Hombre Podríamos ser algo más Una cosa curiosa Muchas gracias A Kroosnesay Muchísimas gracias A Kroosnesay Muchas gracias Por los 33 meses Saludos A Sassel Y Parroquia Bueno, me abrazo Kroosnesay No me abrazo De Barça Sassel Puedes comentar El Gamper y tal Como habla de la Champions Será más para echarle una risa Aún así lo veríamos Sí, la verdad que sí La verdad que sí No me voy a engañar Sí, tranquilo A mí lo de La brubuconería Madridista La he llevado En mi interior Toda mi vida Vosotros tranquilos Podéis seguir Podéis seguir Acabéis de ganar La Liga Y la Copa de Europa Estáis en vuestro derecho No, no No pasa absolutamente nada Yo lo aguanto todo Oye, yo con ver simplemente Que el Barcelona Hoy ha jugado bien Después de la mierda Que era el Barcelona El año pasado Estoy contento Encima Piqué No va a jugar Una puta mierda Vamos Vamos Rondesay Gracias por los 33 meses Ciberhamer Le manda otro besito A Ciberalmo Es precioso Dice Poliwara Estaba intentando Demonizar a Alex El Pato Por cosas que pasan En cualquier relación El tío no sabe La que se le viene Joder macho tío Pero Que eso no sé Porque está despechada Porque han roto Hay que saber cortar Hay que saber cortar Dice Pánzer Que se joda el Pato A ver si lo defiende Podemos Vamos Vámonos Vámonos Y se acabe el foto Viva el vino Kikei Kikei Muy buenas de Fuki2 Muy buenas a todos De verdad Muchísimas gracias Estás condenada Julieta Sí, sí Estás condenada Tu alumno habla mucho sobre ti Mucho sobre ti Que lo sepa A ver que me ha puesto Por aquí Ese monster Me ha puesto algo De alguien Que me tiene bloqueado No sé Ese monster Me ha puesto algo De alguien Todo ese grupo Me tiene bloqueado O sea que no No puedo leer nada Pero bueno Sony debe desaparecer Pero debe de aprender A no ser muy descarada Como es posible Que todos los juegos Triple A Se los cría para sí mismo Dejando Xbox Sin nada Bueno Lo que quería hacer Con el Starfield Lo que quería hacer Con el Deathloop Lo que quería hacer Con el Tokyo Ghostwire Y lo que hizo Con el Final Fantasy XVI Lo que hizo Con el Street Fighter V En fin Que no se quejen Los piperos No se quejen Los piperos Que Sony Se ha comportado Como un cerdo Toda su puta vida Y ahora Ahora que venga Monopolio Monopolio Que jodan hombre A comer A comer Muchas gracias Overtime 69 79 Gracias por los 100 bits Dice Saludos Y gracias por volver Y que bueno Que ya se marchó La loca bloqueadora Saludos Que bonito Un mensaje de paz y amor Igual dice Si el muchacho Estaba viendo el directo Abandona ese barco Huye Dice Por igual Si está viendo este directo Alex el pato Es imposible Pero si lo está viendo Hombre por supuesto Que se vaya Ah no 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 Tú te refieres Al muchacho De 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 lo de Granada De lo de las relaciones A que he contado Si si Que huya Muchas gracias Tete El de las katanas Muchas gracias Tete El de las katanas Por los 3 meses Feliz regreso Esa es el Ya 3 meses Con toda potencia Y ya estamos Y yo que estaba Preocupado Diciendo Grastu Que la gente Se va a olvidar De mi Que me voy De vacaciones Y todo el mundo Ya va ahí A su bola Y Dios mío Que infelicidad Y ya está aquí Todo el mundo Todo el mundo Se está suscribiendo Muchísimas gracias Esto es la leche Tete El de las katanas Vayan hombre Feliz regreso Esa es el Muchas gracias Muchas gracias Dice Cibra James Que disfruten A Mbappé Guajalan No hombre Se han quedado Con Camavinga Que es mejor Ese hombre No era un depredador ¿Se acuerda De Jesús Puente? Sí Sí, sí El gran Jesús Puente Lo que necesitas Es amor Sí, sí Hacía el programa De lo que necesitas Amor Y también El programa De Tu Media Naranja Creo que se llama Tu Media Naranja Un gran actor Y luego Gran presentador Jesús Puente Greicy dice Que el Real Madrid A otro nivel Señora Que achon Aquí jugando Al Demon's Souls Mientras se te escucha Por cierto Marco Alonso Medio hecho Me alegro mucho También Yo solo sé Que Barcelona Abusó del Pumas ¿No habrá ido Este verano Al Hotel Dusk? No No, no Lo que quiero ver Es Pitufo Llorando Porque ya perdieron La generación Hay un mogollón De noticias En banda El tío Me ha dejado Eso muy sorprendido O sea A mí me ha dejado Muy sorprendido Esto Microsoft comenta Que no hay nada único En los juegos De Activision Blizzard 93 comentarios Sony cree Que la compra De Call of Duty Por parte de Xbox Influirá En la elección De consolas 374 comentarios De hecho Poliwar Yo no sé Si tú tendrás Más o menos Fichado Lo que son Estos temas Porque ya se ha pasado Casi una semana Y ya se quedan Como del pasado Pero Hay muchas noticias Que han tenido Muchísimos comentarios Lo de los 111 millones De Nintendo Switch Vendidas Ha hecho muchísimo daño A los piperos Pero muchísimo daño Están rabiando Hombre Yo me alegro Pero bueno Muchas gracias Jueves 7 Jueves me ha entrado y pum Viva el vino ¡Posentia! ¡Que se acabe el puto! Muchas gracias Jueves77 Muchas gracias Por los 5 meses Aquí un mes más Muchas gracias Jueves Se ha bloqueado El pan nuestro De cada día Bueno sí Yo estoy bloqueado De muchísima gente Incluso esta chica Que estuvo donando Muchísimo Muchísimo Y que yo Se le estoy Eternamente agradecido Me ha bloqueado De todos los sitios Tratándola De manera excelente Mejor no se puede Tratar a una persona Vosotros Habéis tratado A esta persona De manera excelente Me parece Muy fuerte Yo que sé Yo que sé Me parecen estas cosas Muy fuertes Pero bueno Ya a esta altura Tampoco me voy a sorprender De nada Pero joven Cabri83 Muchas gracias Por los 18 meses Buenas noches gente Me conecto solo Para suscribirme Y me voy a dormir Bravo Bravo Que alguien le invite Un cubata a este señor Muchas gracias Cabri Dice Cada noche más y mejor Con Sassel Muchas gracias Cabri83 Eres un genio Eres un maquina Eres un fiera Muchas gracias Muchas gracias A ver de los juegos Pagando exclusivas temporales Joder Es que es un grande Es que es un capetón A mi me encanta El próximo James Bond El próximo James Bond Una franquicia única Que no puede ser reemplazada Efectivamente El Call of Duty Nadie puede hacer Un juego similar Vámonos Una categoría de juego Por sí misma Gracias Buenas tardes Buenas noches ¿Dónde está mi whisky? ¿Y mi chocolate? Es el gran gin chocolate Ya vean Dice Ciber Ni los haters Se olvidan de ti No, eso Jamás Si tienen visitas Gracias a mí Dice Gabriel Prefiero decir la llorona Lanas8 Gracias por los 21 meses Buenas Sassel Qué bien verte de nuevo Por aquí Potencia Ya estamos Potencia Te podríamos decir Que la demo del Astro Bot Es la demo más cara de la historia A 800 euros Qué maravilla Sí Es la más cara de la historia Muchas gracias All Games Muchísimas gracias All Games Muchas gracias corazón Muchas gracias también a Sumtiz Muchas gracias a Sumtiz Por los 16 meses Bueno Sassel Joder macho Estáis todos aquí esta noche O sea Es impresionante Cómo va el chat de rápido Yo voy muy lento Estoy leyéndolo todo Pero muchas gracias Bueno Sassel Hace tiempo No me he pasado por aquí Debido a situaciones Lo siento muchísimo Pero estamos de vuelta Potencia Llamamos 15 meses Potencia En la parroquia Viva el vino Saludos Y bueno Tenerte de vuelta Para darlo todo Vamos Ahí vamos Muy buenas Al Azor Muy buenas noches Qué tal Qué tal Qué tal Muy buenas noches Vale Estoy cerrando por aquí Ventanita Muchas gracias también a Toma Que le he regalado una suscripción A Al Azor Y ya lleva Toma 26 suscripciones Regaladas En total Aquí Vale Este se ha ido ya A la puta calle ¿Por qué no nos cuentas Con qué acento Hablas Falsoglu En privado Con qué acento Con un acento normal Andaluz Normal De toda la vida No con demasiado acento Pero Sí Dice Tetel de las katanas Que mi novia me dice Tete Y tengo más de 10 katanas Enseño La hizo Pues ya gracias por los 100 bits Tetel de las katanas Entonces tienen muchísimas katanas Bueno eso está muy bien Creo que ya he llegado A la parte baja del chat Bien por fin Por fin Volverán los dos videos diarios Pronto Pronto volverán los dos videos diarios Pero Sin más dilación A ver qué ha pasado aquí Esto es muy fuerte ¿No? Esto es de level up Y se han atrevido a poner Esos memes de De piperos llorando Y pronto Y pronto se pondrá mejor Con Call of Duty En sus manos ¿Qué demonios pasó? Te lo explicamos La adquisición de Activision Blizzard Por parte de Microsoft Fue uno de los sucesos Más grandes de este año Incluso está en la cima De los tratos más importantes En el sector tecnológico La tercia No en el sector tecnológico No yo creo que no ha habido Ninguna compra Más grande En la historia de la humanidad Activision Blizzard Y el siempre discreto Pero poderoso King En móviles Es ganadora En especial Porque tiene una joya financiera Llamada Call of Duty Que puede generar Miles de millones El costo de la operación Fue de casi 70.000 millones de dólares Cifra que por sí sola Puso en alerta A las autoridades comerciales Más importantes del mundo Un trato de este tipo Requiere la revisión Y aprobación Que garanticen Oye me gustan mucho Los memes Que está utilizando Level Up Me gusta mucho Este camino Seguido así chicos Muy buenas Orvosachan Muy buenas Que nos siga bendiciendo Dios Efectivamente Ausencia de monopolio Y actos anticompetitivos Por eso Microsoft Y las compañías involucradas Manifestaron Sus respectivas posturas Ante cada entidad Con total discreción Sin embargo En días recientes Latinoamérica Dio la nota Al filtrarse Un documento Que muestra Los argumentos Que dio Sony A través de sus representantes legales Frente al consejo administrativo Es que esto es muy grave Es que Es que es tan sumamente grave Lo que ha ocurrido Pero me encanta Es tan sumamente grave Lo que ha ocurrido La claudicación Es hincar las rodillas Es decir Dios mío Que hemos perdido Por favor No Por favor De defensa económica de Brasil El mercado más grande De la región En el documento Se evidencia Que la compañía japonesa Está que arde Por la compra De Activision Me gusta mucho Los memes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Javi Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Javi Que le ha regalado Suscripciones A Aero Aeron Design Muy bien A José Carlos DP A Trumoya A Domaitines Y A Cero CGS Muchísimas gracias Javi Por las 5 suscripciones De verdad Que muchísimas gracias De corazón Muchísimas gracias Javi Que te pone A la cabeza De las suscripciones Regaladas Este mes Así que muchas gracias Dice Ciberalmu Ciber ¿Vienes? Yo creo Ciberhammer Que tienes que venir A donde esté ella Ciberhammer Por si no lo has leído Te lo digo yo Ciber Te pone Ciberalmu Vienes No se sea Al dormitorio No se sea A la ducha O Si A alguna Obligación Matrimonial Tú ya Lo que veas Ciber Yo solo te puedo decir Que vayas Bien Muchísimas gracias Javi De verdad Muchísimas gracias De corazón Muchísimas gracias La postura de Sony A diferencia de otras Compañías de videojuegos Que fueron consultadas Y que dieron respuesta Favorable Fue en contra Del movimiento De Microsoft El primer argumento Fue definir a Call of Duty Como una franquicia Esencial para el negocio De los videojuegos Así que abrir La posibilidad De que se vuelva Exclusivo de Xbox Va en contra De la industria misma Desde la perspectiva De Playstation Call of Duty No tiene rival Y no hay manera De que otros editores O estudios Incluyendo ellos Y su flamante Compra de Bungie Puedan replicar Una fórmula Tan exitosa Esto me está sorprendiendo Porque lo están contando Tal cual Me agrada De Level Up Yo creo que está El camino Porque Level Up Joder macho Está ahí en México La comunidad mexicana Es la más grande Hispanohablante De videojuegos De Xbox Del mundo Yo creo que Level Up Debería un poco Joder macho Ya de una puñetera vez Hacerle más caso A Xbox Que a Playstation Esperemos que este sea Un primer paso Para algo que está por venir ¿No? Muchas gracias Lensman Muchas gracias Por los cuatro meses Gracias Lensman Gracias Y Zalazor O se viene otra cosa Vaya Ciber no se arrepentirá O Arma Muchas gracias O Arma Por los 17 meses Muchas gracias Buenas tardes Sasel y Parroquia Regresando de estas vacaciones Queda algo en claro Cuando Sasel se va de vacaciones Se cae el mundo Warner HBO Los papeles de Brasil Sí La verdad es que suceden cosas O lo de Fernando Alonso Joder Eso me ha pillado también La vacaciones Yo estaba tan tranquilamente En la cama Y empiezo de ahí El móvil ahí a arderme Digo yo ¿Qué coño pasa aquí? Y es que Fernando Alonso Con el Mark Webber Poniéndose de acuerdo Para putear totalmente A Alpine Que si ficha Fernando Alonso Por Aston Martin Bueno Ha sido Mágico Muchas gracias Domemes Muchas gracias Por los 33 meses Buenas Sasel Estoy escuchando algo De Natalie ¿Qué ha pasado con ella? Que me lo he perdido Te ha donado muchísimo No entiendo esa reacción suya Yo tampoco Yo estoy siempre Eternamente agradecido Pero Sí que es cierto Que ha insultado A muchísima gente de aquí A mí ya me están insultando a muerte Se ha juntado con los haters Más haters El que tiene a su lado Me está insultando a muerte Aquí se le ha tratado de maravilla No ha bloqueado absolutamente a todos En fin Un sinsentido No se le ha hecho absolutamente nada malo ¿Eh? Domemes Absolutamente nada malo Al contrario Lo que pasa es que no podemos estar Todos los días Con Con las peleas Que Que pueda tener Con otras personas Que no No podemos ser Precisamente los títeres De los De los haters No podemos ser los títeres De O yo no puedo ser No me puedo permitir el lujo De ser un títeres De la gentuza esta De True Gamers De la banda del plátano y tal Que lo único que quieren es Que se hablen más de nosotros En los directos de este tío No Eso ya no va a ocurrir más Ese bololo es un golpe duro A la aldea pitufo Desde luego El bololo de No es el tonto bololo El bololo de level up El bololo de level up Es total Muchas gracias Javi Muchísimas gracias Javi Por los mil beats De verdad También Javi Mira Se coloca primero En las suscripciones Se coloca primero En lo de los beats De verdad Que muchísimas gracias Javi Muchísimas gracias Javi Muchas gracias Muchas gracias de corazón Muchas gracias Muchas gracias a Funky Sidra Que le ha Que Te ha regalado ya Treinta suscripciones en total Funky Sidra A Torreto 1986 Treinta suscripciones en total También está muy bien Cepetizaron Taiwán y China Casi Tercera guerra mundial Jaja No te vayas de vacas Bueno Es que vosotros Estaréis diciendo Hablo de videojuegos Por diablo de videojuegos Pero si queréis Hablo mínimamente de política Yo cada día Tengo más claro Que lo de Ucrania Y Rusia Por culpa de Estados Unidos Y que la que ha liado Todo a Estados Unidos Y que Estados Unidos Lo que quiere Es que El gas De toda Europa Dependa de Estados Unidos Y no de Rusia Y De una manera bastante Canallesca Y muy muy mala Los de Estados Unidos Están metiendo la pata A muerte Con Ucrania Y con Rusia Y cada día Lo tengo más claro Riddick Gracias por los 100 bits ¿Crees que la llorona Solo quería fama Para irse Tres horitos más tarde Al lado oscuro Si así se hace El grande No lo sé Pero Yo estoy agradecido Por todo lo que me ha dado Desde luego Muchas gracias a Riddick Por los 100 bits Acabo aburrido De Ocon Ya Chico Pérez Acabará hasta los guavos De Ocon Pues sí Chico Pérez Tampoco va a haber No sé No sé Me interesa Muy poco ya eso Se venden Al mejor por todos Siguen sin ser serios Y a ver Vamos si es cuestión De un maletín o no Tengo que probar Eso aunque sea Para conocerlo El cabezerón de Aloy Muchísimas gracias El cabezerón de Aloy Por los 6 meses De Chichica Hablas a ser Que Donoi se fue Ando perdido Pues casi no he entrado O a de nuestra amiga Natalie Portman Que En fin Que No No han salido las cosas bien No han hecho las cosas bien Pero bueno Muchas gracias Quintero 115 Muchísimas gracias Por los 500 bits Muchísimas gracias Corazón Si Muchas gracias Quintero Te la meto Este fue Saludos a ser Y llevo más de 65 horas Al Xenoblade 3 Y es una pasada Saludos Y lo de Natalie Y lo de Natalie Joder Bueno Si Es que Malamente Malamente Pero bueno Muchas gracias Quintero por los 500 bits Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Luego PlayStation Arremetió contra Xbox Game Pass Porque considera Que la estrategia De precios accesibles De entrada Y suscripción Del servicio De Microsoft Representa Un acto Anticompetitivo En ese sentido Sony reveló Que en su caso Necesitaría Años y mucho Dinero Para crear Un servicio De este tipo O al menos Que esté a ese nivel Días antes De la filtración De ese documento Se dio a conocer Uno de los argumentos Que Xbox Ha presentado Ante las autoridades Comerciales De distintos países Lo que ellos dicen Es que Activision Blizzard No tiene algún juego Que sea imprescindible Para la industria Sin demeritar La producción De la compañía Lo que quieren Enfatizar Es que el sector En general No se verá afectado Por la adquisición Hasta el momento Es que Es que Es que Es que es natural Si ahora mismo Hay 500.000 videojuegos Esto en que hace En que afecta Por ejemplo A Tencent En nada Javi Muchas gracias Por los 100 bits A ser Con el enfado De los estudios Por el caso Call of Duty Dentro de un año Cuando terminen Los bonos No queda nadie En Bungie Ya ves tú Exactamente Tal cual Muchas gracias Geiser XGS Muchas gracias Por los 9 meses Buenas tardes Asel Hasta este momento Me conecto Que me he perdido Viva el vino Viva el vino Pues Tendrás que verte El difredo Es que ahora mismo Ponerte al día Bueno Que los de Level Up Están haciendo un Bolo Antológico Muchas gracias Geiser Dice Gabriela Phil Spencer Se adelantó a Sony Mientras dormían En sus laureles Tal cual Tal cual Cauce los guac Muchas gracias Por los 18 meses Es muy difícil Pronunciar tu nombre Xasel Nos da gusto Que ya estés de regreso Los piperos Son personas detectables Estoy totalmente de acuerdo contigo Son personas bastante detectables Sí Pero bueno Muchas gracias Caucauzalowak Muchas gracias De corazón Muchas gracias Xbox asegura Que Call of Duty Seguirá como franquicia Third party Porque su intención No es privar a los jugadores De otras plataformas De esos juegos De hecho Eso sería contradictorio Con su estrategia De llevar el gaming A cuanto jugador Se pueda Mediante la ruptura De las barreras Del hardware Y entre dispositivos Pese a esto Playstation le llora Y mucho A Call of Duty Porque lo convirtió En el monopolio De los shooters Pues es que Es culpa de Playstation Se carga A la saga Resistance Se carga El Killzone Todo para quitarle Toda clase de competencia Al Call of Duty ¡Jos mío! ¡Jos mío! Son vuestras propias franquicias A tomar por culo Y ahora lo que no puede ser Es lo que he dicho yo En el vídeo de hoy No te puedes fiar De Phil Spencer No te puedes fiar De Microsoft No te puedes fiar O sea Si te pueden decir Bueno Van a ser Multiplataformas Hasta que me salgan A mí de los huevos No puede depender De una compañía Tan grande como Sony De cómo se levante Ese día Phil Spencer Call of Duty Siga siendo una franquicia Third party Pero ahora Bajo el mando de Xbox Es algo que simplemente No le sirve a Playstation La razón por la que La marca de Sony Está furiosa Es que se le escaparían Millones de dólares Que pasarían A las arcas De Microsoft Y eso pondría fin A una racha En la que la IP De Activision Y Playstation Hicieron grandes negocios Esta relación Ocurrió en pleno ascenso De Call of Duty Durante la era De la trilogía De Mother Warfare Si revisas Una copia De las entregas Que salieron En Playstation 3 Verás un sinfín De elogios Que se refieren A la franquicia Si Seguramente sea El vídeo de Level Up Con más likes Que yo he visto En mi vida Pero entonces A Level Up Lo que debería decirle Coño Este es el camino Este es el camino Ir por aquí Joder En la comunidad mexicana Darles voz Muchas gracias Emilius Muchas gracias Emilius Por los 19 meses Yo no hago Aquí seguimos Al pie del cañón Ahí estamos Muchísimas gracias Emilius Y siempre agradeceros Por esa fidelidad Y todo De verdad Que muchas gracias Corazón Siempre Muchísimas gracias Como la más vendida En la consola Luego Tras el desastre De Xbox One Y el regreso de Sony A la cima Con el Playstation 4 El dúo PS4 Y Call of Duty Se convirtió En el preferido De millones de jugadores En todo el mundo Jugar el FPS de guerra En la consola japonesa Fue lo común En esos años Y aún siendo Third Party Se sabía que Playstation Era el sistema Donde más se jugaba Activision y Playstation Gozaban de la riqueza Generada por lanzamientos Exitosos Contenido con Exclusividad temporal Y una derrama Económica millonaria Call of Duty Junto con otros juegos Exitosos como FIFA Fortnite Y en ciertos mercados NBA 2K Y Madden NFL Construyeron Una sólida base Financiera Para Playstation 4 Después de todo Los grandes exclusivos No son generadores De tantos millones De dólares Como se quisiera Pero esto Pero es que Es que Yo me estoy quedando sorprendido Que lo han dicho todo Que es Level Up Lo han dicho todo Están diciendo Incluso Lo de los videojuegos Exclusivos Que no generan Tanto dinero Coño Que están diciendo La verdad Hostia Esto es una novedad He venido de vacaciones O directamente Me habré metido En un vortex Estaría ahora mismo En otra En otra dimensión Estoy ahora mismo En otra dimensión Estoy en una realidad Para la regla Hostia Esto es nuevo Esto es nuevo para mí Es el multiverso Efectivamente Es el multiverso Hostia Que guay Que sensación Oye El multiverso Está raro Si, si, si En Matrix hay un error Lo están diciendo todo Lo están diciendo No voy a ver más Ya del vídeo Lo han dicho todo Oye Bravo por Level Up Si, si Estoy en Matrix Estoy asustado Hay que llamar A VM Gran Misterio Si Algo está sucediendo En serio Los vídeos de Level Up No se le están Cromando a Sony Es extraño De hecho Le han metido Muchísima caña Y han puesto memes Así muy También cañeros Al principio del vídeo Si, si Estamos en el multiverso Rata Es un sueño O es Sandman Estamos en el mundo De Sandman Vuelvo a repetir Que muchísimas gracias Por vuestras suscripciones En otro momento Os enseñaré Si no os parece mal Las nuevas adquisiciones Que he tenido Que como podéis ver Ya son La Astro City Mini Que la enseñé el otro día La Neo Geo Mini La Pez Engine Mini Que me encantó Es espectacular Y luego tenemos Otras dos Que están muy muy bien La Commodore 64 Mini La verá Y la Amiga 500 A500 Mini Tenemos un mogollón De sistemas mini Que tenemos que hacer ahí Muchos vídeos Hablando Y analizando Estos sistemas Que están muy bien Que son muy bonitos Y que bueno Por si a alguien le interesa Por si a alguien le interesa Estos sistemas Pero bueno Dentro de nada Xbox Mini Quien sabe Quien sabe Bueno A todo esto A un multirata Lo hacen por conveniencia Porque si hablan bien La gente se le tira encima Dice Gabriela Wilson que inútil Efectivamente Wilson es muy inútil Sigue sin hacer nada Wilson Wilson está ahí Que asquerosete Que a Wilson ¿Verdad? Da asco Realmente da asco Dice Javier Fopini Tienes que jugar Al Alien Breed De la amiga Sí, sí Está ahí Está muy bien Sí, sí, sí Alien Breed Grande videojuego Grande videojuego El Chaos Engine Jugado Bueno A mí esto me asusta Dice Va a tener que cambiar la mesa Se está quedando pequeña Dice Gabriela Ya sacaste El hermano de Wilson El aire acondicionado S Sé que el aire acondicionado S Trataba de comunicarse conmigo Pero yo no sabía exactamente Que es lo que quería Yo no sabía Que es lo que quería Lo del aire acondicionado Impresionante Impresionante Sony cree que la compra De Call of Duty Por parte de Xbox Influirá en la elección De consolas 374 comentarios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tienen que decir Los piperos Acerca de esto? Que estas noticias Se van a perder Como lágrimas en la lluvia No puede ser esto ¿Qué más cosita? Por aquí 237 Sony cree que un competidor De Xbox Game Pass Tardaría varios años En plantarle cara 237 comentarios Por favor No No Xbox Series X Cuenta con esto en España La tienda oficial de Microsoft Novedades de Xbox Game Pass Two Point Campus Que están muy muy bien Ghost Recon Wildlands El Pozolito El SAP puede estar llorando Sí, sí, sí Pero hay unas cuantas noticias así A mí una que me ha llamado mucho la atención Es la de los 111.000 Nintendo Switch ya ha vendido Más de 111 millones de unidades En todo el mundo 200 comentarios Señores Que esto es mucha gente llorando Yo me voy de vacaciones Y todos los piperos Empiezan a llorar De una manera Esto no es normal 200 comentarios Llorando Porque la Nintendo Switch Son las comuniones Son los bautizos Los chiquillos Están como los gremlins A partir de las 12 de la noche Tienen hambre Están ahí en sus cajas Que vean mal la Switch Que vean mal la Switch No, hombre, no Es simplemente que Ay, ay, ay Bueno, vamos a ver la noticia esta Sony cree que la compra de Call of Duty Por parte de Xbox Influirá en la elección de consolas No solo eso, la noticia No solo eso, la noticia La noticia es que Sony Dice que es irreemplazable Y que no van a tener nada Nadie como Call of Duty Ni a ellos, por supuesto Pueden hacer nada ¿Esta vez tú fuiste el primero En decir que la Nintendo Switch Llegaba a los 100 millones Lo sobrará Nunca dudé de ti, Bonachón Sí, fui el primero Gracias Es la verdad Joder, es la verdad Me lancé al vacío Sin red He hecho vídeo Pero el vídeo está preparado El vídeo ya es para otro día He hecho vídeo sobre ello Sobre los 111 millones De Nintendo Switch Ya lo publicaré Bueno, aquí están 370 Cuando se vienen comentarios Con resentimiento En 3, 2, 1 Es que ahora mismo Call of Duty Es quizá la saga de videojuegos Más importante del mundo Si me reconozco Si solo el hiciese exclusivo Mucha gente optaría Por cambiarse a Xbox Gracias Es así Sea multi-plataforma Files Prensa No es tonto No, no puede depender Sony De eso Solo hay que ver Los top 10 de ventas globales De Call of Duty GTA o FIFA Suelen copar primeras posiciones Bueno, ya viene el sapo Ya viene el sapo Señores, ya está llorando Vámonos ¡Ay! Pues claro Es que es estúpido Es decir lo contrario ¡Odi rastreros! Mentirosos ¿Cómo está haciendo Microsoft Con los reguladores? ¡Oh! Está pasando Me está dando como Me está dando como fallo Aquí en la pantalla Rastreros mentirosos Está rabiando el sapo Dice que si Sony Hubiese dicho otra cosa Que serían rastreros mentirosos No, hombre sapo No ¿Cómo está haciendo Microsoft Con los reguladores? ¡Ah! Rastreros mentirosos Microsoft Sapo Por Dios Sapo Por favor Por favor Por favor No nos hagas gozar Viendo este sufrimiento Haciéndolo con Star Microsoft Es así con todos Con los reguladores Y con su usuario Mira, mira Pone Microsoft Con el símbolo del dólar Sí, sí Como si Sony Hubiese sido algo distinto A lo largo de su puñetera historia Me cago en la leche Es lo que he dicho En el pago oficial de Play 5 Es que todo lo que se dice En ese documento Es 100% real Otra cosa sería Que Sony dijese ¡Nada! El juego es una mierda Hostia, pobrecillo Están también claudicando Los piperos Me gusta Me gusta Cómo va la cosa Me gusta Cómo va la cosa Sigan Saben Microsoft es obra Que como los reguladores Se enteren Que Activision Tiene varias No sabes importantes Sino dominantes Dentro de cada género Les echan atrás La compra De ahí Que mientan Como villacos ¡Oh! Dios mío ¡Oh! Dios mío ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Igual que mienten Con lo de multiplataformas A la que se efectúe La compra A la Yodos Todo exclusivo Todo exclusivo ¡No! Gracias, sapo Gracias Llora, coño Llora Joder, macho Sigue llorando Sigue llorando Por suerte por la Microsoft Un secreto muy bien guardado Y nadie se va a enterar En serio de alguna de chiste Sony se verá forzado A poner el Call of Duty En el PlayStation Plus Premium De salida Como hace Microsoft Con el Game Pass Para no perder impulso en venta Sí, sí, sí Ahora mismo Gran idea de Carvaldi Gran idea Muchas gracias al cabezolón de Aloy Muchísimas gracias Ahí estamos ¡Vamos! ¡Kiki! 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 Bobby Calambres ¡Qué bonito! Bobby Calambres Chispacito Un chispacito Muchas gracias al cabezolón de Aloy De verdad que muchísimas gracias Cabezolón de Aloy con barba El cabezolón de Aloy con barba Dice el cabezolón de Aloy Por fin en la tabla de suscripciones ¡Sí! Efectivamente está empatado En el primer puesto con Javi Efectivamente De Maradona sobre la PlayStation 5 ¡Que la siguen chupando! ¡Que la siguen chupando! ¡A mamarla! El respeto para la señora Esperada Sigan chupando Sony se verá forzado a ponerle Call of Duty En PlayStation Premium Sí, sí Ahora mismo No es que la saga Call of Duty Ahora mismo me llame mucho Pero se respetan en multipletaforma Bla, bla, bla Ya está lo que muchos querían Una batalla más En la absurda guerra de consolas Enhorabuena Bueno ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ya está! ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡Por Dios! ¡No! 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 Por favor Por favor Un poco más Un poco más de amor propio Por Dios, Pipero ¡Ya está! Lo que muchos querían Una batalla más En la absurda En la guerra de consolas Enhorabuena ¡No! ¡No a la guerra, hijo de puta! ¡Dios mío! ¡No hablemos sobre este tema! ¡No hablemos sobre este tema! ¡Vamos a hablar sobre otra cosa! ¡Hablemos del estrés! ¡Del estrés! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hablar del estrés! Sí, sí, vamos a hablar del estrés ¡Vamos a hablar de las bonigas del gato! ¡En la caja de arena! ¡Vamos a hablar del estrés! Muchas gracias a Picajos35 Muchas gracias a Picajos Que ha regalado ya 24 suscripciones en total De verdad que muchísimas gracias a todos Por esta noche mágica Muchas gracias a 5 suscripciones Ha regalado Picajos35 Muchísimas gracias por esas 5 suscripciones A PJ A Meleroareografías A Flipmaster A Noctu83 Y a Spectre2984 Muchas gracias a Picajos Muchísimas gracias de corazón Por esas 5 suscripciones regaladas No, no tienen aguante No tienen aguante los piperos Es muy cierto Es muy cierto Mira, ya hay un triple empate Javi, el cabezolón de Aloy Y Picajos Están ahí con las 5 suscripciones Muchísimas gracias de corazón Me pique la nariz Esta es mi manera de rascarme Con los nudillos Mec, 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 mec Ala Ya me pica menos ¡Ya está! ¡Ya está! Dice Es necesaria una guerra de consolas siempre Se llama competencia El problema no tienen los listillos Que quieren comprar una sola consola Y que le saquen todos los juegos Para su consola Eso es tener la cara más grande Que la espalda Otro pipero Sony un poco de amor propio Hostia Que la mayoría compramos tu consola Por tu exclusiva No por lo que juegan los niños ratas Un poco de respeto a tus firsts Esto es lo que han pensado Fijaos Fijaos Es que esto es lo que han pensado Un estudio de desarrollo de la propia Sony Por Dios Un poco de respeto Un poco de respeto Hacia nosotros Dice Precisamente la noticia va De que Sony no está de acuerdo Con tu comentario La mayoría compramos tu consola Es por tus exclusivos Dice aquí Esto se ha demostrado múltiples veces Que es falso Que se lo digan a Nintendo Ahora va a resultar que los exclusivos no venden En este caso tampoco venden consolas Jejeje Mi partos Los exclusivos ¿Para qué están entonces? Pues para crear un falso marketing Una falsa imagen Dice Julita La mayoría No Mentira La mayoría no compra la consola Por sus exclusivos Efectivamente Efectivamente Switch vende por sus exclusivos Lógico Es que no tiene soporte Es decir party apenas Bueno Bravo 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 Señores Vamos Vamos para arriba Sony Sony Que buena Es la play Bravo 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 A este Genio 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 Me pongo A jugar Viva el vino Es que la Nintendo Switch No tiene apenas Apoyo Es decir party Bueno La Nintendo Switch Es la videoconsola de Nintendo Que más videojuegos Tiene con diferencia Y precisamente No de Nintendo Muchisísimos videojuegos Eso sí A lo que se refieren Que a triples A Bueno Videojuegos triple A No hay tanto Eh Juego triple A No hay tanto Muchas gracias Havik76 Muchísimas gracias Por los 6 meses Medio nicho ya Esto demuestra Que los niños Juegan en la play Y los adultos En Nintendo Sí Atomic Breath Gracias por los 100 bits Que bueno tenerte de vuelta Abogado Abogado Dice que habría en Nintendo Si se lo compra Dice por igual Pero si es la consola Con más apoyo Ciparty de Nintendo Efectivamente La consola Que más apoyo Ha recibido Lo que pasa Es que estos Solo entienden Los videojuegos Como videojuegos triple A O sea ¿A dónde va? ¿A dónde va? Por eso Sony no hace paz De sus exclusivas Como Horizon Ratchet O el próximo God of War Que sí Que ese juego genérico Le gusta a mucha gente Tanto Nino Rata Queda aún Como para vender Call of Duties Bien, bien, bien Así me gusta A ver Aficionando la competencia A base de exclusivas Temporales Las dos últimas generaciones Y ahora se ponen a llorar Porque los demás Podrían hacer lo mismo Con un par A ver si sacan noticias De lo que dicen Otros actores de la industria Que también figuran en el informe En resumen Todo opinan Que continuaría Habiendo competitividad Efectivamente La verdad es que Esto es bastante absurdo Es ver llorar A esta gente Es muy maravilloso Que sea un público menor Es una frase bastante aplicable A cierta saga de Square Lo que hay que ver Sony llorando Eso sí Con hipocresía Se respira el miedo Me encantan los comentarios Están muy bien Me apunto a Leilo Esto promete Señora Ninguna compañía se queja Excepto Sony Ahora en cuanto a invertir En nuevos estudios Y los que ya tienes Bajar el precio De tus juegos propios Todo para atraer Y contentar a tu futuro Y presente usuario De Play y PC El resto son lloros Pero si lo más importante De los azules Han sido sus exclusivos Nunca le han importado Los CIR Supongo que está siendo Irónico Supongo Hombre Pero si está el muñeco diabólico Vamos a leerle directamente Al muñeco diabólico Que tienes que Bueno Aquí están todos Los estudios de desarrollo Los juegos de Microsoft Los proyectos Si Nautido Hace un shooter Multijugador Se comen A estos Sobrevalorados Merezco un respeto Eres Secretos Paletos Si Nautido Hace un shooter Multijugador Se comen A estos Sobrevalorados Si 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 Muñeco diabólico Si 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 Nauticrunch Hace un multijugador Por supuesto Que se come con papá Al Call of Duty Si 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 Exactamente Pues que lo haga Dice Gabriela Pues que lo hagan Nadie se lo impide Nadie se lo impide Fue la propia Sony Quien destruyó A la saga Resistance Y a la saga Killzone Para que Call of Duty No tuviese ninguna clase De competencia Llegaron a ese acuerdo Con Activision Porque estaba cobrando Mucho dinero Sony Pues ahora que se jodan Que quieras que te cuente Chiquillo Que quieras que te cuente En primer lugar Dice Nintendo No necesita Call of Duty Para hacer que una consola venda Efectivamente A America of the Sun Le está saliendo el plan Punto por punto Es lógico que sus competidores Estén atentos Lo de Sony Es digno de estudio Mientras fueron ellos Los que se aseguraban Juegos mediante maletines Todos fueron risas A lo largo de generaciones Pero ahora que les dan De su propia medicina Hacen puchero Y se ponen a llorar A mamá y a papá Efectivamente Efectivamente Me gusta que la gente Esté atenta Me gusta Me gusta Me gusta mucho No hay problema Los que tienen Playstation 5 Podrán jugar en su PC Master Race Y su 3090 Ti Ya que no tienen Xbox Ahí estamos Ahí estamos Más piperos por aquí Por favor Quiero más piperos No es así Porque van a tener Muchos foreros Ilustres Por activos Porque si han dicho Que Call of Duty Va a salir para Playstation Vale, espera un momento Está dándome como fallo En la pantalla Voy a ver aquí Lo que pasa por detrás La pantallita A ver si es que hay Algún cable Vosotros la estáis viendo Perfectamente Pero a mí me está dando Como cierto La pantalla Está haciéndome Como cosas raras La pantalla Tío Que esta célula Efectivamente En ese momento La célula Sintió el verdadero terror Tiene que adelantarse Al acontecimiento Y crear ya El juego bélico Que le haya Como te dice Tiene que hacer Electronic Arts El cable HDMI Debe ser Pues seguramente El cel Cel.exe Ha dejado de funcionar No sé Sí, cel Aquí está En ese momento Cel sintió El verdadero terror Madre mía Las cabezas Jugando juegos De muñequitos Japoneses Pues que sepan Que para la mayoría De gente Es mejor que los duty Que todos esos juegos De folla waifus Que juegan Call of Duty Va a seguir saliendo En Playstation Dudo mucho De que lo regalen En el Game Pass Y tengan las ganancias Suficientes Para pagar a todos Los trabajadores Puede que salga Antes en Xbox Pero va a seguir Saliendo en Playstation No obstante No obstante La gente de Bungie Es capaz de hacer Un Call of Duty Para Playstation Sí ¿Y por qué no lo han hecho? Esto es cojonudo ¿Y por qué no lo hacen? No nos engañemos Las empresas están Para ganar dinero ¡Bravo! Y Microsoft Se ha gastado Lo que no está escrito Destiny Va a seguir saliendo En Xbox Igualmente Es lo mismo Que el Minecraft Y el FIFA ¡Bravo! Buenos días Están en ese plan Están en el plan Llorón A ver si pido yo aquí Algún otro pipero gordo En cuestión de uno o dos meses Se podrá cerrar la compra Y Microsoft Tendrá a su disposición La saga más importante De videojuegos De la actualidad Está desatado Ja, ja, ja Zen Call of Duty Año tras año Vende menos Se sostiene por Warzone Dice Snake Supremo Es verdad La verdad es que Ya va a razón ¡A la puta calle! ¡A la puta calle! ¡Por Dios! ¡Hombre! ¡A la puta calle! ¡A la puta calle! ¡Hombre! ¡A la puta calle! Vengo yo aquí de vacaciones Y ya tenía yo Ganas de echar a alguien De verdad A la puta calle ¡Hombre! ¿Habéis visto Lo que acaba de escribir Ese muchacho? ¡Hombre! ¡Socorro! ¡El Call of Duty Cada vez vende menos! ¡Se salva gracias Al Warzone! ¡Buah! ¡Buah! ¡A la puta calle! ¡A la puta calle! ¡A la puta calle! ¡Copón! ¡A la puta calle! ¡Hombre! ¡Eeeh! Se llamaba algo de Snake Últimas noticias Nuevo videojuego de Hideo Kojima También se viene para Xbox ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Chacarra! ¡Me duele el culo! ¡Eeeh! Los resentidos ¡Se salen! ¡Se salen! Dios mío Me está leyendo ¡Lo sé! El ochenta por ciento Son cegueras resentidos ¿Qué? ¿Qué? ¿Como...? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice este pico? Pero es el 80% de chagueros, resentidos. Muchas gracias John X Boxer. Muchísimas gracias por los 21 meses. Muchas gracias John X Boxer. Muchísimas gracias corazón. Dice Gabriel, decían que tú tenías la culpa de todo. Los pitufos no ven más allá de su nariz. Es que yo soy omnipresente y tengo la omnipotencia. O sea, soy la leche. No es omnipotente. Una cosa. El 80% de chagueros, resentidos. Y el 20% restante de adolescentes con los calcetines de equipo puesta. Esta noticia debería de estar patrocinada por Warner de las pelis que se montan. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Esta noticia debería de estar patrocinada por Warner por las películas que se montan. Pajo mío. Si tú no le ves gravedad a lo que ha pasado aquí y yo que quiera que te cuente. Y el 61% es Espartaco el capitán Salami del foro. El que da mandanga y divide a los foranos en colores. El ser de luz que nos liberará de la tiranía de Mirosol y la ratería de Nintendo. Espartaco, héroe de vándal. Joder, qué épico. Gracias, tío. ¡A mamarla! ¡Y sacame foto! Joder, qué épico, hostia. Estaba siendo irónico. ¿Ironía? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No pasa nada. Son piperos sin frontera. Yo conozco gente que solo se compraba PlayStation por el Call of Duty o el FIFA. Evidentemente. Terrible documento. Terrible, terrible. Pobrecillo, la amperilla. No, no entienden el cercano. Hasta ese punto no han llegado. Insisto, ya que se leen más réplicas del palo aunque sé que... Bueno, sé que se entenderá del revés. Yo se lo pregunto. ¿Qué exclusivas compró Sony con PlayStation? A ver, que soy piperos. ¿Qué editoras compró Sony en 1994? Bueno, 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 bueno. Esto ya es el colmo, ¿no? Esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. ¿Qué juegos hizo exclusivos por contrato? Joder, hostia, macho, tío. Hostia, macho, esta gente tiene una cara dura que... Me cago en la puta, tío. Joder, directamente le quitó Square a Nintendo. Pero directamente. Square Enix. Sí, sí, quieren reescribir la historia a estos piperos, ¿no? No, pero bueno. Y no ya signosis. Un montón de videojuegos exclusivos que salieron para la PlayStation 1 y que históricamente eran compañías vinculadas a Nintendo y a Sega. Bueno, sin ir más lejos. Joder. La más fuerte de todas en aquella época. Nanko. Joder, Nanko. Nanko. Joder, la puta. El Tekken. La saga Tekken. Los Ridge Racer. Y los videojuegos de Nanko también de la NBA y de todos sacaron los de Nanko. Sé que sacaron de todos los de Nanko para PlayStation. Aquí me hacen una gracia. Tienen una cara dura. Una cara dura. ¿Qué juegos salieron solo en PlayStation y PC solo por decisión interna de los desarrolladores? Y dice otro. Espera demasiado de esta gente. Muchos de los que hacen esos comentarios repiten lo que le dice el youtuber de turno. ¡El calvo! Te doy un ejemplo para que me entiendas. ¿Durante cuántos años leíste a gente diciendo que yo no había secuestrado a Spiderman? Palabras repetidas de tarados que viven de engañar tontos en YouTube. ¡En YouTube! Están llorando mucho. Dice, bueno, chicos, parece ser que Sony PlayStation se está quedando sin exclusivo. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Eso es bueno. Porque está más cerca de desaparecer Sony. Y como Sony no ofrece absolutamente nada a la industria, que desaparezca. Pero que desaparezca. Fuera. Vamos, que atorba. Vamos. Que atorba. Fuera. Tis. Fuera de aquí. Tis, perro. Fuera, Sony. Fuera. Fuera. Eso es lo que se le tiene que hacer a Sony y a PlayStation. A la puta calle. Que espabilen. Que hubiesen espabilado todos estos años. Que han tenido tiempo. Que han tenido tiempecito. Vamos. Chis. Chis. Vamos, pues fuera. Es que me hacen una gracia a mí esto. Que hubiesen espabilado antes. Mira que han vendido. Mira que han vendido videoconsoles y que han presumido de ello. Joder. ¿Y cuándo dejó de ser efectivo para ganar cualquier batalla y decir pero no tienen un charter? Incluso Warzone que no es del agrado de muchos tiene una base muy sólida de jugadores. Por suerte Sony a diferencia de sus usuarios vive en el mundo real y sabe que la mayoría de consoleros son casuales que juegan Call of Duty y FIFA. Un, dos, tres empieza la come palomita arde, arde cerro de la silla hace años era un movimiento estratégico de mercado ahora son lloros interminables pero si yo he leído en Bandar que lo exclusivo de Sony eran los que más vendían consolas es que claro es que a lo mejor se han creído esa mentira que es lo más grave de este asunto. No, exactamente si no puede aportar nada nuevo de calidad lo mejor es hacerse a un lado totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si no va a aportar absolutamente nada apártate no solo eso sino que la Playstation 5 a 800 euros desfasada tecnológicamente su videojuego 80 napos anda ahí que os dais una vuelta hombre anda ahí que os dais una vuelta uy aquí que ha pasado brrrr que ha pasado aquí pues que se joda no haberse dormido en los laureles y haber sacado Socon, Killzone o Resistance totalmente de acuerdo Sony tiene exclusivas muy buenas pero el problema real es que si las ponen en PC día 1 cosa que dudo no a corto plazo la que ha forzado a base de exclusividad tan problema y gozaba a pelear y empezó a devolver los golpes se queja ahora de que le duelen lo que quieras pero no leerás Final Fantasy en mi cabeza sonaba mejor lo juro lo que quieras pero no leerás Final Fantasy bueno, vale esto es uno de los comentarios más estúpidos del día en serio en serio este seguro que no ha jugado ningún Final Fantasy en su puta vida que me parece bien que me parece bien no, a comer a comer a comer Shazen mira la portada del juego Calo Calo último de Warfare 2 no one can make a game Sony a unique franchise that cannot be replaced Sony a game in category of its own Sony efectivamente es la mejor venta posible para un videojuego de Xbox los comentarios de Sony me ha gustado sí, sí es una muy buena portada de videojuego genial Aaron Greenberg hazlo Aaron bueno ya está ¿cómo que Aaron Greenberg hazlo? vamos ponérselo tweet en directo tweet en directo y vamos a enviárselo a Aaron Greenberg fácil y al pie fácil y al pie son las personas que menciono y le vamos a enviar la portadita al bueno de Aaron Greenberg que vea que estamos nosotros ahí apoyando al máximo ahí estamos ahí estamos vamos a tuiteárselo vamos a tuiteárselo ahí lo tenéis señores aquí tenéis aquí tenéis el tweet más maravilloso del mundo ahí yo nombrando Aaron Greenberg y aquí tenemos la portada maravillosa la portada yo también le voy a dar un me gusta ahí tenemos la portada maravillosa del Carlos Dutti con los comentarios de Sony que maravilla que maravilla que maravilla que maravilla que cosa más grande ello que cosa más grande esto lo están viendo a los piperos esto luego a los piperos le dan mucha rabia bueno a los piperos se ven todos en los directos le dan mucha rabia empiezan ¡eh cabrón calvo! bueno se me ocurre aquí le dan mucha rabia empiezan ¡eh cabrón este hijo puta! no se podía ir otra vez de vacaciones a su puta un puto cementerio cabrón ¿esto qué ha pasado aquí? por Dios por Dios por Dios pero este Kratos ¿por qué cojones no juega mal Godot War y nos deja todo en paz? tío no escribas tanto tío no escribas tanto la puta Biblia que está pero bueno tío macho aprovecha mejor la tarde que tío que tío otro 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 que no que no paran madre mía madre mía otra vez Kratos pero Kratos tenía o sea pero Kratos ¿a qué te dedicas tú? ¿qué trabajo tienes? ¿qué tienes tú que hacer en la vida? niño ¿qué tienes tú del tiempo del mundo en hacer esto que has hecho tío? aquí siguen respondiendo madre mía pero por Dios pero por Dios que alguien pare por favor tiempo muerto tiempo muerto que alguien pare que alguien pare esto que alguien pare esto por favor no puede ser esto no puede ser esto pero por qué escribís tanto por qué por qué escribís tanto madre mía no por Dios no por Dios no por Dios por Dios no parad 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 pero por qué siguen pero por qué siguen pero por qué siguen por favor parad no paran no paran la madre que me parió siguen y si, joder pero esto es increíble, tío esto es increíble, que no paran 10 subs para que lo lea entero Marmotarada, no, tendrían que ser 100 subs porque os largaría y todo ¿cómo cojones voy a leer yo eso? es como leer la Biblia y Dios creó el mundo en 7 días el primer día creó las estrellas el firmamento y la madre que lo parió el segundo día creó los ríos la tierra y las pollas en vinagre hombre, no voy a leer eso dice, Dios mío, qué vergüenza me está dando, jaja, los piperos son los piperos claro, los piperos están ahora mismo ante unas vidicitudes que no pueden más con ellas ya hemos muerto los que priorizan bla, 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 bla otra vez, otra vez no, por favor, no léetelo el resto de comentarios crea que tal vez lo entiendas una polla te va a moler una polla una mierda te va a moler dice, por igual me imagino a su mujer diciéndole que deje el ordenador y él pegándole grito sí, sí, sí deja el puto de las dos coño que ya termino cariño ya termino de escribir esto es que es muy importante es que es muy importante cariño estoy escribiendo un artículo muy importante en el International General Tribune que voy para allá en realidad es vandal pero es que sigue sigue y su amiguito también no paraban dice sus padres ¿cuál mujer? también es cierto también es cierto me he pasado ahí dice ¿cuál mujer? su abuela mujer será su madre Ortegasaurus muchas gracias Ortegasaurus por los 11 meses bueno, Sassel 11 meses escuchando leer la Biblia te quiero peloncito mío peloncito mío ¡viva el vino! ¡sí! vídeo de Biblia de lloro Sassel pues es verdad pero ¿sí? ¿vosotros creéis que es necesario hacer un vídeo haciendo referencia a las putas Biblias que hacen los piperos en los foros? son putas Biblias que es para decirles pero son alfabetos de mierda que no nos den la murga tío juega tu puto horizon a tu puto Gran Turismo pero no nos suelte aquí el puto coñazo del siglo simplemente porque está aburrido como un cabrón esta compra debería ser prohibida y deberían de meter esto que es esto no puede ser cierto esta compra debería ser prohibida y deberían de meter a Tito Phil en la cárcel ¿eh? que no que buena es la play porque cojima fue stop 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 Alex V muchísimas gracias Alex V por los 10 euros coño me salían las letras muy pequeñas Alex V pon en el chat el mensaje por favor pon en el chat el mensaje que no lo he podido leer por favor dice Panzer esto da para vídeo pero por favor Alex V has dado los 10 euros justo cuando el pipero ha dicho deberían de meter a Tito Phil en la puta cárcel en mi cabeza sonaba de puta madre muchas gracias Alex ah bienvenido de vuelta a Sassel se te echa o se te echaba de mano muchas gracias Alex V muchísimas gracias corazón gracias por los 10 euros de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias ay esta compra debería ser prohibida brujería ¿os imagináis que pone que pone que pone entre mis naciones brujería Tito Phil a la hoguera avance de años a la hoguera Tito Phil a la hoguera bruja estaría muy bien sí, sí pero son capaces diablo diablo esta compra debería ser prohibida y deberían de meter a Tito Phil en la cárcel a mí no me gusta Carlos Dutti bravo bueno, bueno esto va mejorando va mejorando el mensaje menhorabuena entonces ¿por qué? ¿queréis que meter a Tito Phil en la cárcel y debería a mí no me gusta Carlos Dutti bravo pero si lo hacen exclusivo Sony dejará de ganar mucho dinero y no hay nada más importante que eso buenos días buenas tardes buenas noches que me cago joder no puedo más tengo que irme no hay nada muy importante que gana dinero dios mío por favor tengo que irme que me cago bueno bravo 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 a este ilustre pipero por favor por favor dejen dejen que se vaya se está cagando encima no sabe ya ni lo que dice se le ha nublado la mente porque está asomando la cabeza la tortuga Sony dejará de ganar mucho dinero y no hay nada más importante que eso esto es un genio hombre esto es un genio esto es un genio pero es que lo mejor de todo es que se pone de nombre piperus M no sé si es piperus de mierda pero se ha puesto de nombre piperus se ha puesto de nombre piperus los piperos me están empezando a desconcertar bastante yo creo que estas vacaciones no le ha sentado muy bien a los piperos le he abandonado a su suerte le he abandonado a su suerte y no como admite que ha echado de la mano a estos momentos hombre esto es curioso esto es curioso claro ha habido muchas noticias a lo largo de esta semana que no quiero que se pierdan porque es que están llorando mucho cago la más claro no tenían una referencia no es verdad están hechos polvo me encanta sea exclusivo será la jugada lógica bien bien decir eso es lo mismo que decir que me digo yo tendría que explicar por qué sus usuarios tienen que pagar 60-70 dólares vamos sigo por aquí página 10 vamos página 10 como esto joder macho por favor por favor las biblias por el amor de Dios por favor la mayoría de los favoritos aquí dicen que está el sony llorando porque sí pero estoy seguro de que ni siquiera han leído la noticia esto es una sesión de preguntas de un organismo de regulación que investiga la adquisición de Activision por parte de Microsoft a Sony le preguntaron directamente que qué opinan sobre Call of Duty que iban a contestar no pasa nada Call of Duty un juego cualquiera Microsoft se lo puede quedar pues sí es lo que contestaron absolutamente todos pues por supuesto que no si Sony puede hacer algo para impedir la adquisición lo hará y no porque sea su final como compañía si esto sucede sino porque no le conviene es así de simple gracias buenas tardes buenas días buenas noches ¿por dónde me voy? la última vez que revisé que a lo mejor me equivoco ya me dirás tú ni Ubisoft ni Capcom ni Bandai tienen una consola cuyas ventas están influidas por la asistencia del shooter multiplataforma más importante de los videojuegos Nintendo vamos siguiente siguiente sapo siguiente vamos contabiliza todos los Call of Duty que hay para la Nintendo Switch llorón llorón que era un llorón si si en sus mentes quedan de puta madre todo esto quedan de vicio quedan chimbas como dices dice Poliwal pero si Electroly Car tiene el Battlefield que es competencia las otras no es que sean indiferentes es que quieren que ocurra what? todo nuevo si tú eres Electroly Cars y tú y tú Battlefields se come los mocos picos y te dicen que Cod se va a ir de la consola mayoritaria tú aplaudes con las orejas es decir más mercado para ti bravo sapo bravo bravo por eso las CIRS no dicen nada porque esperan que ocurra la única realmente afectada es Sony es Sony ay Dios mío es Sony sapo sapo o sea que en realidad lo que está queriendo esto es una cosa que nosotros no nos habíamos ni planteado ¿por qué? porque estamos cuerdos somos gente en fin un mínimo de inteligencia pero para el sapo no para el sapo las demás compañías no solo no les importa sino que quieren que Microsoft compre a Call of Duty menos competencia bajo tu regla de atrás Battlefield tendría que ofrecer a los grandes en equipo porque si bien Call of Duty es multiplataforma la plataforma preferida es Playstation no se trata de quien se ve afectado y quien no sino quien dice la verdad y quien no no por favor no Microsoft dice que este movimiento es algo menor que no afectará a la industria de ninguna manera y los títulos adquiridos no son nada del otro mundo típica respuesta de abogados hipócritas que intentan hacer viable un negocio acusado de ser ilegal en un juicio antimonopolio lógicamente no podían responder de otra forma que no fuera edulcorando los negocios para los que trabajan que sí que sí que te quites de avatar a este personaje que ya que chapa en estudio que sonía cerrado chapa en estudio y que es una vergüenza que te pongas tú el avatar de Kat cojona muchas gracias Alex B muchas gracias por los 300 bits muchísimas gracias de nuevo dice perdóname te voy a perdonar yo muchísimas gracias perdóname Sassel me compraré el Spiderman para PC el 12 de agosto me parece muy bien espero que esté bien optimizado si no habrá vídeo supongo o sea hombre por supuesto por supuesto que la mejor versión va a ser del Spiderman como no lo del PC algo muy interesante que comentó Poliwar hace poco algo muy interesante es que ya está habiendo movimientos muy certeros por parte de Sony en los cuales ya se están posicionando para una plataforma de PC que le haga competencia a Steam o a la tienda de Epic como haga eso Sony como haga eso Sony olvidados para siempre de Playstation en el mismo momento en el que Sony saque mira ahí lo ha puesto Poliwar esto da para vídeo porque este sería el final inequívoco de Playstation para siempre para siempre Sony pretende crear una tienda propia en PC para competir con Steam y Xbox ahora la noticia de la derecha cobra todo el sentido todos los juegos de Playstation acabarán saliendo día uno en PC más pronto de lo que pensábamos aquí está la noticia Sony Playstation busca contratar a un director de planificación y estrategia para PC claro muy claro y luego aquí ganar escala y rivalizar con las empresas establecidas como Steam Xbox Game Store o Epic Games Store bien como haga su propia plataforma Playstation estilo Steam decirle adiós para siempre a Playstation porque ya a Sony no le interesa el formato físico no le interesa vender ya las videoconsolas ya simplemente crean formato digital formato digital formato digital y se irían a por la Playstation Store a muerte si, si, si ya sería iba a decir el principio del fin pero es que no el principio del fin fue hace mucho tiempo el principio del fin fue hace mucho tiempo mucho tiempo dice Picajos yo ya tengo una botella de champán para celebrarlo y esa es la filosofía dice Pity Sound no tendría sentido Pity Sound con todo el respeto hay algo en los últimos años de Playstation que haya tenido algo de sentido ¿alguno? yo no lo encuentro todos los movimientos estratégicos que está teniendo son muy torpes muy muy torpes no lo están sabiendo hacer dice PoliWare buscaban hacer muchos trabajadores para crear un cliente de PC es oficial estar en una situación que madre mía mira luego aquí también PoliWare ha puesto algo muy interesante la Switch es para el público infantil esta gráfica oficial de Nintendo muestra la franja de edad de los usuarios de Switch la mayoría tiene más de 20 años Sony deja de rabiar y de mentir esta es la franja muchas gracias Juanple muchas gracias Juan106 muchas gracias por los dos meses buenas noches Assel que bien tenerte de vuelta muchísimas gracias de corazón Juan muchísimas gracias pero se refiere a la aplicación de PC como lo había de Playstation Now yo creo que ya van a hacer una gorda en el estilo Steam y aquí tenemos las edades las edades de los jugadores de Nintendo Switch aquí tenemos que precisamente la franja más pequeña es la que van de los 20 años para abajo de los 20 años para abajo la franja más grande son los que tienen fijaos esta entonces serán los 21 años la franja más grande con diferencia es la gente que tiene 21 años y ya a partir de ahí es que es la mayoría de los 20 a los 30 años es la mayoría de su público de los 20 a los 30 años y luego ya paulatinamente va bajando bajando paulatinamente está muy bien lo que quiere decir la media de edad más o menos de la Nintendo Switch pues estará más o menos estará aquí están los 28 años 28 o 29 años estará a la media de edad yo cumplo hoy hombre felicidad en Naranjator yo cumplo hoy 47 años salgo de la derecha en ese gráfico pues sí esto estaría esto estaría en concreto aquí estaría en concreto aquí aquí ya estaría ahí falta el pañales cagado el pañales cagado no dudo que juegue la Nintendo Switch pero lo juega ojo a pirata ojo a piratilla el pañales cagadeta muchísimas gracias a Alex V que le acaba de regalar ha visto que Naranjator no tenía la suscripción y Alex V muy bien visto ha dicho pues para ti la suscripción y se le ha regalado muchas gracias por esas nuevas 9 perdón suscripciones de regalos de Alex V muchísimas gracias de Curacao de Curacao bueno el resto ya de mensajes de la noticia esta de Playstation yo creo que hemos rescatado los mejores mensajes son 17 páginas y vamos por la página 10 y y bueno simplemente muchísimos lloros mucha gente haciendo el ridículo me gusta mucho esta esta Sony llorando a tragar me parece bien tampoco aquí Sony es bomba con esto la verdad lo mejor que les puede pasar es que Microsoft pilla Activision y luego ya si es Ubisoft o Electronical millonadas por purria millonadas por purria millonadas por purria que Microsoft meta a la marca en aún mayores pérdidas con las compras de Activision y Ubisoft es un win-win de manual este sabe de negocio el cable el cable está fallando el cable está dando ahí por culete ahora no sé qué le pasa los parpadeos ¿verdad? los parpadeos debes de ser cineasta porque las pelis que te montas son de Oscar mejor que ser la nueva y viva definición de lo que es la palabra ¡adentro! felicidad de allá sale junto a Fulgor en la RAE ¡gracias! ¿se ve bien ya? ¿la imagen? ¿se ve bien? buena noche de la noche buena noche resulta que era un ilustrado como diario ¿qué más sorpresas guarda? espero que no seas tu siguiente réplica tu coeficiente intelectual no deja de impresionarme hombre guarda una grata sorpresa pero no para ti por mucho que disfrute de tus rebuznos ¡hala! te he llamado burro vuelve cuando dejas de llorar te acabo de llamar borrico ¡hala! por mucho que disfrute de tu rebuzno ¡hala! ¡jódete! ¡qué nivelón! muchas gracias a Naranjaitor muchas gracias a Naranjaitor que le ha regalado él a su vez a Alex B se lo había regalado a él y él se lo ha regalado a Ok Darkiz pues muchas gracias a Naranjaitor por ese regalo de suscripción bueno están así están así sigue a Gabriela con el Juvio ¿verdad? bueno está ¿qué pone? a ver a ver a ver a ver a ver a ver Ilmater 64 con el escudo del Real Madrid que creo que viene en curvas ¡Shonidio! ya empezamos raro Sony salvó a la industria Sony fue muy lista con el 300 dólares hasta Shenmue 2 saldría en Play 2 según Sony con suegras ¿what? PlayStation vende por los exclusivos que de 120 millones se venden 10, 15 y el resto son Carlos Dutti y GTA y FIFA Pro vale en realidad Xbox era o Nintendo esta persona pero es un mensaje demasiado extraño socorro muchas gracias Camachor muchas gracias Camachor por los 8 meses otro mes de potencia ya estamos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿quién ha hecho esto? o sea pero ¿por qué odian tanto a Ellie? yo ya me estoy ya me estoy empezando a cabrear ¿quién ha hecho esta figura de cera? el que ha hecho esta figura de cera de Ellie odia al personaje con toda su alma pero lo más increíble es que haya pasado el control de calidad de Sony pero ¿quién ha hecho esto? esto es por cierto una noticia aquí de Poliwar ¿quién ha hecho esto? si es verdad es que es lo que dice Poliwar es que se parece a Tarantino es que se parece a Tarantino pero menudo objeto que tiene la tipa es una anciana una anciana sin dientes y menudo careto parece una bruja una bruja piruja se parece a mi abuelo a tu abuelo recién levantado de la siesta y con mala leche que hay que decir yo tengo el Spearman de Play 4 pero parece un robo poner 60 euros la versión de PC con 40 euros ya se pasan pues sí también hay de Aloy no sé si quiero verlo Eli me ha resultado muy desagradable hostias Pedrín hostias podríamos decir que está atenta podríamos decir que está atenta esta figura también de cera maravillosa por aquí dios no está mal un cabezolón un cabezolón digno un cabezolón un cabezolón que no está nada más no está nada mal la frente que me tiene dios las orejas por favor por favor por favor por favor lleva 10 días sin dormir señores tened cuidado y nunca mezcléis el café con la cocaína es que no se vio muy bien no sé muy bien dónde se podría sacar un careto así qué cojones ha comido esta tía sea verdad tiene orejas de elefante y ojos de besugo porque vamos exactamente no toméis cocaína niños que os vais a poner así como mínimo como mínimo tremendo y luego lo del pelo comparado con la frente tampoco está mal bueno no está mal no está mal lo de los orejones también es tremendo es una cosa maravillosa estas cosas estas cosas ya incluso los que hacen las figuras de cera acaso hecho la hacen horrible son como son feísimas se han quedado sin cera para los mofletes claro ahí ya ahí ya teníamos problemas bueno aquí tenemos una noticia realmente que descanse Gabriela aquí tenemos una noticia extraordinaria así empezó el Forza Horizon 5 con 600.000 con 600.000 jugadores y ahora nos encontramos con que hay más de 22 millones de jugadores con el Forza Horizon 5 de verdad que enhorabuena a Forza lo han conseguido se han convertido en un videojuego pop se han convertido en un videojuego pop que a toda persona que prueba los juegos de conducción le encanta más de 22 millones de videojuegos de gente que ha jugado al Forza con su cuenta así que en fin tiene muchísimo mérito enhorabuena al Forza Horizon 5 se lo merecen hicieron una una auténtica maravilla esto está muy bien bueno ha habido esto que es esto de Michael Patcher me resulta muy interesante esto no sé vosotros acordáis aquella época en los que en cada noticia sobre Michael Patcher se hacían eco los de la prensa lo recordáis vosotros no fue hace tanto tiempo siempre que hablaba Michael Patcher y siempre lo hacía a favor de Sony todos los medios de prensa todo a poner la noticia de Michael Patcher pues ahora no ahora no lo ponen a ver qué es lo que dice vamos a dar juegos a cualquier pantalla que tengas y ese mercado es 3.5 millones así que no creo que obtener tan muchos suscriptores pero ¿se van de 25 millones a 100 millones? sí así así como Disney bought Fox para apoyar Disney Plus no han sacado los películas de Fox de los teatros solo han colocado el catálogo eventualmente en Disney Plus en vez de HBO y eso es una estrategia muy inteligente así que es donde esto se va a ir más libre de play Activision es genial en libre de play más de mitad de sus rendimientos vienen de libre de play así que es una gran oportunidad para Microsoft para hacerlo bueno bueno lo que acaba de decir Michael Patcher que está muy viejo el hombre está muy mayor ya pero lo que acaba de decir Michael Patcher y que por eso los medios no se hacen eco de lo que dice es que con esta adquisición cuando los Call of Duty salgan en el Game Pass dice Michael Patcher que va a alcanzar el Game Pass los 100 millones de usuarios ya veremos ya veremos pero eso no lo va a publicar la prensa eso es lo que acaba de decir Michael Patcher que con la compra de Activision Blizzard y con los videojuegos de Call of Duty y el Game Pass van a alcanzar los 100 millones de usuarios lo ha dicho es lo que acaba de decir bueno ni hablarlo para qué vamos a comentarlo total dice pero lo que dice Michael Patcher es obvio Game Pass la leche y con la adquisición de Blizzard subirá como la espuma todavía todavía el Game Pass no es un producto pop todavía no como la Nintendo Switch la Nintendo Switch es como un fenómeno no sé cómo llamarlo un producto pop viral no sé no sé cómo llamar a la Nintendo Switch no sé vosotros cómo lo llamaríais pero el Game Pass todavía no ha llegado a ese punto llegará ¿cuándo llegará? ¿con qué videojuego llegará? seguramente con la adquisición de Activision Blizzard seguramente cuando la gente casual se entera de que no necesita una consola de 500 euros para jugar a videojuegos supera los 100 millones de suscripciones en dos días éxito un fenómeno dicen por aquí un milagro bueno tampoco tampoco bueno 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 lo de Level Up sí, sí bueno esto es un milagro es que nadie lo ha publicado nadie lo ha publicado bueno ¿qué está pasando aquí? no, de verdad decime yo vengo de vacaciones es que esto ya es tremendo esto ya es tremendo de verdad yo ¿qué ha pasado con Level Up? me estoy asustando además del video que han hecho antes Paecherex Vogue Impact tendrá 100 millones de suscriptores con la compra de Activision son los únicos hasta ahora que yo he visto que lo han publicado el polémico analista piensa que me ha gustado aceptar con esta adquisición bueno impresionante bueno lo de Level Up de verdad que yo me quedo flipando muchas gracias Level Up se terminaron las cartas de amor eso se ve ¿llegará la saga de Call of Duty al Game Pass? sí llegará todo lo de Activision Blizzard al Game Pass llegará todo lo de VCS al Game Pass y a partir del año que viene va a ser una locura ¿será que Trash renunció a Level Up? hombre deberían de cambiar un poco la estrategia de Level Up para buscar un poquito más de suscriptores o de seguidores en mi humilde opinión pero bueno señores como este es mi primer día ¿vale? mañana más si no os parece mal mañana continuaré directo y a partir de ahora todos los días ya lo sabéis muchísimas gracias de Luigi's muchísimas gracias de Luigi's por la suscripción por su primera suscripción de verdad muchísimas gracias de Luigi's muchas 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 gracias mañana continuaré sí mañana continuaré mañana continuo con todas estas noticias mañana seguimos repasando todo lo que ha ocurrido a lo largo de la semana leyendo a los piperos leyendo todo y de verdad que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y muchísimas gracias por todo el cariño de verdad muchas gracias siempre que estéis muy bien ¿tenéis trabajos a ser? ¿mucho contenido esta semana? pues la verdad es que sí hay mucho contenido esta semana es cierto bueno que estéis muy bien que paséis muy buena noche hasta luego hasta luego hasta luego hasta mañanita es que encima tengo muchísimo calor de verdad ya no puedo soportarlo más no puedo más estoy como en una sauna que estéis muy bien muy buenas noches a todos que estéis muy bien hasta luego por ahora no sé si se regresarán los dos vídeos diarios ya veré ya veré Hachi está en sesión de cine en Odyssey mira Toma ha puesto el enlace de mi hermano Hachi ponlo varias veces Toma por fin os dejo con mi hermano Hachi que está en una sesión de cine está en una sesión de cine mi hermano Hachi estará viendo cualquier película así que a ver ahí bueno que estéis muy bien mira ahí lo ha puesto Panzer ahí lo ha puesto Panzer que paséis una feliz noche mira lo ha puesto también Toma y lo ha puesto Poliguar lo han puesto los tres ole ahí bueno que le mandéis un abrazo a mi hermano Hachi que ha sido su cumpleaños fue su cumpleaños el otro día el 5 de agosto fue el cumpleaños de mi hermano Hachi los felicitáis por su cumple que estéis muy bien todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego sigue en Trovo pero es que está en varias plataformas gracias por su cumpleaños gracias por su cumpleaños ¡Gracias por su cumpleaños! ¡Gracias!